MUNDOS CÁLIDOS Y OTROS ¡Qué barullo! Todo el mundo emitía, nadie recibía. Insistiré en que pongan una advertencia en efemeris. Luego vio la Tierra un grupo de xenólogos de High Feater, incapaces de aguantar nada. Allí la inteligencia simplemente no ha evolucionado informaron. Las estructuras sociales están al nivel de un crudo ritual de incubación, con alguna organización ciánica migratoria. Francamente, parece inanidable. Un fastidioso montón de mamíferos ha llenado el lugar de conchillas rotas. Solo puede interesar a estudiantes de pseudo-evolución. Algo más tarde, un oscuro mimestral pasó por casualidad y se quedó el tiempo suficiente para componer una tocata de hidraulión conocida como ritos de excitación masiva de un día de deporte. A partir de ese momento, la Tierra alcanzó pequeña fama como fuente de aciertos de audio a la última moda. En el momento de nuestra historia, los únicos extraterrestres en residencia permanente eran una pequeña misión evangélica cerca de Strangled Otter, Wisconsin, y cuatro locas ratas de fuego del planeta Dirty que especulaban en bienes inmuebles en Nueva York fundándose en la premisa de que el aire estaría pronto libre de oxígeno. Había también el rumor de algo o alguien escondido en la meseta central australiana. Cerca del sistema no había líneas regulares de transmisión. De modo que cuando llegó, nuestro héroe por decirlo así lo hizo mediante desmoronamiento estipulado, esto indicaba, incidentalmente, gran riqueza o desesperación. En realidad, él poseía ambas cosas. Su nombre se podría expresar mediante una configuración de energía seguida por varios gestos, y carece de importancia aquí. Había ordenado a su sastre que le cultivara un soma del tipo mamífero predominante, valiéndose de las muestras del viejo informe de Highfeeder. En consecuencia, se materializó en el parque de automóviles del New State Department una mañana de mayo, a la hora punta, en la forma de un joven desnudo, con el trasero de un mandril, de cinco metros de altura y brazos muy peculiares. Afortunadamente, su bioteca había previsto algunos ajustes optativos. Después de un breve paseo por la calle E que enriqueció considerablemente a la industria psiquiátrica de Washington, se deslizó en el portal del Sindicato Internacional de Obreras del Vestido para hacer un rápido retoque. Salió con el aspecto de un joven e idealizado David Dubinsky y cuando extinguió el halo se mezcló de inmediato con la apresurada muchedumbre. Lo primero que descubrió fue que las hembras terrestres poseían un misterioso atractivo. De modo que esto sirve para eso se dijo. ¡Qué curioso! Una flexible hembra joven le echaba los brazos al cuello y generaba temblores en el traje Dubinsky 1935. ¿Querría anidar? Madame preguntó, mientras la muchedumbre los impulsaba a través de un cordón policial. Afortunadamente lo dijo en Urdu, por lo que sonó muy parecido a socorro, socorro. Ella dejó de mordisquear un botón de su camisa y alzó la vista. Su entusiasmo crecía. Estás tan alterado como yo susurró ella. Puedo oír tu corazón. Esa dulce canción silvestre le encantó, el labio inferior de ella era una perfecta tractriz. Vamos deprisa a la sombra del roble dijo encantado en Quechua. Que entorno sonrió, agitando su brazo libre, a los coches antidisturbios y a los camiones de bomberos que aullaban. Que brillantes son las luces, que suave el canto de las sirenas. Oh, Dios dijo la muchacha, con sus órganos visuales irradiando aproximadamente en 430 milimicrones. Hizo un delicioso ruido de soplo con su labio inferior mientras desalojaba suaves hebras de pelo. Mira, es absolutamente imposible caminar por la calle. Aquí no se apartó y lo examinó. Tienes un coche. Él había logrado una telepatía de contacto. No sonrió. Una bocina empezó a ladrar detrás de ellos. Santa Toledo murmuró ella. Huida. Miedo. Él se acercó con ternura. Tu tiempo es la dulce primavera rogó él. Es mi tiempo, nuestro tiempo, primavera es el tiempo del amor y viva el dulce amor. Ehe Cummings. Soy Filomena. Oh dijo ella. ¿Había comprendido? Había dejado de alejarse. Yo soy Filomena. A ti te van a atropellar. Él se alegró cuando ella lo tomó por el brazo y empezó a arrastrarlo hacia la calle 21. Todavía me siento confundido en esta forma dijo él, rozando un coche de bomberos. Me falta equipaje. Filomena lo apartó del coche. ¿A quién no? ¿Cómo te llamas? Jamás he visto un cielo semejante, un sol así respondió él. Tu nombre. No te recuerdo. Nombre giró lentamente, admirando el desierto de la Pensilvania Aveni. Rex dijo. Rex Alliget. Petróleo humilde. Todo era tan perfecto. La hembra lo arrastraba entre un torrente de vehículos libres y le decía, vamos, deprisa cada vez que él se detenía para saborear algo. Pronto llegaron a una zona despejada, con un artefacto en el centro. Ella parecía buscar algo. Él vaciló en el bordillo mirando el tránsito del Washington Circle que giraba a su alrededor. ¡Fantástico! Los encantadores labios de Filomena se abrieron tanto como sus ojos, pero no le soltó la mano. Él les gritó a alguien. RT se acercó, demasiado excitado para acordarse de imitar a Ralph Neider. RT era una versión abreviada de Ricky Tiki, aunque ciertas personas de Waipelands lo llamaban su Willer Rothroth Jr. ¿Habéis oído? Un monstruo desnudo de cinco metros avanza hacia la Casa Blanca. La ciudad entera está alucinando. Filomena no dijo nada. RT se inclinó y tocó a una persona de gran tamaño y pelo amarillo cuyos enormes pies con sandalias sobresalían de un banco próximo. Despierta, Barlow. Barlow no se movió, el extraterrestre se acercó con Filomena. Apoyó su mano libre en los dedos del pie de Barlow. Entrañable es para mí dormir dijo. Porque mientras duren el mal y la vergüenza, no ver y no sentir será buena fortuna. Miguel Ángel. Los ojos de Barlow se abrieron de repente. ¿Lo he hecho bien? Era esa a tu canción el extraterrestre se sentía maravillosamente. Confundido, pero maravillosamente. Se volvió y puso la mano en la cabeza de RT. Cada emancipación es una devolución al hombre del mundo humano y de las relaciones humanas. Marx, 18, 18, 18, 83. Gran Grobly Groca a la mañana. Gran Grobly Groca a la mañana dijo débilmente RT, retrocediendo. Barlow se puso de pie. El extraterrestre dejó que su mano se alejara con RT cierto trecho y luego la recogió. Extendió los brazos por encima de la cabeza, se puso de puntillas, aspiró, exhaló, soltó un pedo y chasqueó los dedos. De ellos brotaron chispas que cayeron en su pelo y lo tornaron rojo. Oh, oh. Nada de cohetes en el parque. Había un coche de la policía junto a la acera. Llevaron rápidamente al extraterrestre hasta una fuente. He hecho algo malo les pregunto ansiosamente. Nadie ven y oye al guardián de las aves. Quiero oírles a ustedes pidió, buscando manos. Tú eres eso. Aulló suavemente RT. ¿No es verdad? No eres tú. ¿Qué? ¿Quién? El proyecto Ozma. Has oído las explosiones atómicas, has venido a salvarnos, ¿verdad? Dios mío, déjame que te ayude a... Creo que deberíamos ir a otra parte dijo Barlow. Era muy alto y corpulento, el extraterrestre se estiró hacia arriba para mirar su rostro, y luego descendió. No hagas eso gritó RT. Pronto, un campo de fuerza, una pantalla de invisibilidad. Oye, ¿el complejo militar industrial de este país solamente? Mujer, busca un sitio dijo Barlow. En todo ese tiempo, Filomena no había dicho nada, solo miraba atentamente al extraterrestre y retenía su mano. Has dicho algo acerca de tu equipaje le recordó. La sonrisa del extraterrestre se desvaneció. Hizo un amplio gesto en dirección a Arlington. No hay prisa dio una palmada a Barlow, otra RT, volvió a sonreír. ¿Por qué no anidamos? Nadie ha susurrado nunca tantas clases de sí. Oh, hermoso, profundo dijo RT. Pero si tu enfoque es básicamente sociotécnico, todavía debes agregar el entorno psicológico-ecológico. Mujer dijo Barlow. Filomena asintió y se dirigió con el extraterrestre, flanqueado por los otros dos, hacia la New Hampshire Avenue. Había mucho ruido cerca de la elipse. Es difícil comprender que realmente estoy aquí dijo el extraterrestre, que miraba todo con notoria felicidad. La naturaleza. Absolutamente intacta. Crecientes oscilaciones adelante decía RT. Encerrado en un desprendimiento entrópico. Yo me siento así después de un trip dijo Filomena. Los condujo hacia el parque de automóviles de la Georgia Washington University. Se donde oculta Greg las llaves del coche la siguieron por un sendero sin pavimentar hasta el Toyota de cuatro puertas, que apenas sobrepasaba las rodillas de Barlow. Filomena se agachó y empezó a buscar algo debajo de la alfombrilla del asiento posterior. En el preciso momento en que vio las llaves, alguien las recogió del otro lado. Oh, hola, Greg dijeron todos. La última vez lo tuve que sacar del anfiteatro Carter Barron dijo Greg. Ya está bueno puso sus libros en el Toyota, era una chica pequeña, limpia, vivaz. Tenemos que ayudarle a recuperar sus cosas le dijo RT. Empujó al extraterrestre hacia Greg. Vamos, muéstrale. Haz tu truco si. El extraterrestre tomó la mano de Greg. El estilo cristalino es un objeto gelatinoso de forma de rodillo que irá en el sentido de las agujas del reloj a 60 o 70 revoluciones por minuto en cierta región del estómago de los bivalvos. Exclamó encantado, es quizá la única parle rotativa de un animal, la mayor aproximación a la rueda que se halla en la naturaleza. Usley afirma que es una de las más notables estructuras del reino animal. Yo no lo creo. Ha ocurrido dijo RT. Es verdad, están realmente aquí. Hubo un poco más de eso y Greg dijo. Está bien, pero conduciré yo misma y todos se instalaron en el Toyota, el extraterrestre en el asiento delantero entre Greg y Barlow. Hazte más delgado dijo RT, y él lo hizo hasta que le dijeron que no tanto. Salieron por la calle 21 hacia el Memorial Bridge. RT se preocupaba por la contaminación. En la calzada que se dirigía al puente vieron que la policía detenía a todo el mundo. Filomena se quitó su boina escocesa y la puso en la cabeza rubia de Barlow, mientras tironeaba de su camisa. Ponla sobre tus rodillas le dijo. Alguien sugirió que el extraterrestre volviera a gris su pelo. Cuando el policía metió la cabeza en el Toyota Ré le dijo que llevaba a sus amigos a visitar la tumba del presidente Kennedy. Barlow sonrió tímidamente entre su pelo. Allí está dijo con energía el extraterrestre de pelo gris. La cabeza del policía giró y se retiró. Allí está repitió el extraterrestre mientras entraban en el puente. ¿Qué está? Mesequipas. Valis. Portmanto explicó. Me acaban de llamar. En la tumba de Kennedy. Es obvio dijo Greg. El extraterrestre le tocó la mejilla para ver cuál era el chiste. Desayuno en Betelgeuse, comida en Denébola, equipaje en Arlington dijo, riendo. Barlow sacaba por la ventanilla la antena de la radio de Greg. Guava decía Ter Ter Cordón policial Ter Casa Blanca. Entraron en el parque de automóviles del cementerio de Arlington y descendieron para caminar hasta la tumba del presidente Kennedy. Cuando llegaron a ese lugar de mar volvieron una docena de personas que miraban la llama de gas junto a las cuerdas. En el gran cofre blanco había flores, algunas reales. Perdón dijo el extraterrestre. Buscó algo dentro de su boca y sacó una especie de micronodo que sostuvo apuntando al catafalco. Un ramo de narcisos cayó sobre el borde y algo pequeño y brillante silbó y cayó en la mano del extraterrestre, donde empezó a hacer un ruido quejumbroso. Lo he visto dijo una mujer con un traje rosado de chaqueta y pantalón. Rápido dijo RT. El escudo, el distorsionador hipnótico. No puedo dijo el extraterrestre. Hay una sobrecarga estática por horas extra. Robó un souvenir dijo la mujer, más fuerte. Yo lo he visto. Devuélvelo gritó RT. El extraterrestre metió el dedo meñique en el aparato quejumbroso, que cayó. Cuando sacó el dedo, era más corto, se lo puso en la boca. Lo denunciaré dijo la mujer, cada vez más rotunda. Su rostro tenía la forma de la parte interior de una zapatilla. Vandalismo. La tumba del presidente se acercó a ellos. Barlow le hizo frente, mientras se quitaba la boina. Debe perdonarlo, señora. Es el padre con distrofia muscular del año. Lo devolveremos enseguida tomó la cosa de manos del extraterrestre y la arrojó, cayó nuevamente entre las flores. Tu control remoto dijo RT. También se había ido. Barlow los alejó del sitial de Kennedy por la colina cubierta de hierba donde había muertos ordinarios. Greg probó nuevamente su radio. Un autobús pegado al otro dijo Waba, reservas toman posiciones terter en torno bla bla del pentágono. ¿Qué es un pentágono? preguntó el extraterrestre. Eso es lo que trataba de decirte respondió RT. El síndrome militar profesional se presenta inevitablemente. Increíble dijo el extraterrestre. Estaban de pie sobre seis veteranos muertos, y miraban una gran sopera de esmog sobre el río, de la que emergían al sol cosas blancas. Los indios envían señales de aire puro dijo Greg. El extraterrestre suspiró profundamente. Millones de seres puros con su potencia primordial exclamó con reverencia. La polvareda de su paso oscurece el sol. Un 727 saltó desde el aeropuerto y cruzó por encima de ellos, arrastrando una estela de queroseno, mientras dos helicópteros de la policía pasaban patachuc patachuc algo más abajo. El estruendo, la salvaje majestad dijo el extraterrestre, inhalando queroseno. Barlow, inquieto, se sentó sobre los pleteranos con los ojos cerrados. Terrible, terrible dijo RT. ¿Crees que podemos realmente aspirar a ser miembros de la galaxia? La tironeó un poco de su pelo corto y fue a ver si el público había abandonado a los Kennedy. Filomena se mantenía tranquilamente tomada del extraterrestre. Giraron un poco, de modo que él ahora la sostenía a ella, ella le echó su otro brazo al cuello y se besaron lentamente. El pelo de él era de un hermoso rojo oscuro. Eh, todo el mundo se ha marchado exclamó RT, que subía a la carrera. Podemos volver pinchó con el dedo al extraterrestre. Eh. La guardia llegó a las diez dijo Barlow, y se puso de pie. Greg apoyó interrogativamente sus manos en el otro brazo del extraterrestre, que la rodeó también a ella. Así fueron hasta la tumba. ¿Cómo lo recuperarás? preguntó RT. Las flores estaban a un par de metros detrás de la cuerda, donde la guardia podía verlas. El extraterrestre apretó con sus brazos a Gregui y a Filomena. ¿Realmente no deseo? murmuró. Deberías dijo Filomena. Todas tus cosas. Empaque de prisa respondió en tono de excusa el extraterrestre. Vamos, vamos surgió RT. El extraterrestre liberó un brazo de mala gana. Era un momento delicado. No me miréis. Cuando volvieron a mirar, el objeto estaba en su mano. Una rejilla trapezáctica. Parpadeaba. Ábrelo jadeó RT. ¿No lo vas a abrir? Es tan pequeño dijo Gregui. Solo una parte se encuentra en esta dimensión explicó RT. Ondas giratorias independientes del tiempo. Fases de mañón. El extraterrestre lo miró con admiración. Ábrelo. Pero el extraterrestre lo sostenía meditativamente, parecía molestarle. Ahora, realmente, no necesito nada dijo. Más tarde. Hay tiempo puso la cosa en su bolsillo, rió, abrazó a las chicas. Me siento tan, tan sí. Hagamos más cosas nativas. Podríamos comer, sugirió Barlow. Volvieron al Toyota y se dirigieron al Howard Johnson de la costa. El musat del Howard Johnson decía inexplicable oscurecimiento electromagnético bla bla Fort Meyer. El extraterrestre bebió tres chocolates, devoró una servilleta de papel y besó a Gregui. No era vegetariano. El musat dijo guardia nacional y advirtió que nadie debía detener su coche en las rutas nevadas de emergencia. Gregg trató de que el extraterrestre pudiera conocer al menos a los beatles del menú musical, pero se oí griega o, en cambio, mano flamancha en ruido blanco. RT se dirigió al lavabo. Filomena explicó al extraterrestre que debía catabolizar con Barlow y RT, y no con ella y con Gregui. Él se fue con ellos y después de ajustar la presión hidráulica, compararon todo. No había nadie más en Howard Johnson. Una sociedad totalmente enferma dijo RT, de vuelta en la mesa. Es difícil saber dónde empezar. ¿Qué es lo peor, lo más peor? ¿Cuál es tu impresión? Preguntó al extraterrestre. ¿Nuestra zona de máxima entropía social? ¿Cómo te llamas? Preguntó Filomena. El extraterrestre consideró la pregunta, haciendo el ruido tich tich tich. Mientras no abriera su equipaje, verdaderamente no podía saberlo. Grupos binarios interpretó RT para los demás. Naturalmente, todo el mundo lleva un número. No podríamos pronunciarlo. El extraterrestre lo admiró un poco más, mientras abrazaba a Gregui a Filomena. RT empezó a decirle algo acerca de comportamientos sumergidos. Barlow tenía los ojos cerrados. Cuando decidieron que era hora de irse, el extraterrestre emitió un quejido y volvió a sentarse. El Soma dijo. Es como si estuviera inflado. Pues desinflate dijo RT. Puedes cambiar las cosas. Vieron cómo se encogía y crecía su nariz y luego sus orejas. Aparentemente no funciona informó él. Misastre dijo que podía haber problemas. Piensa en raíces cuadradas sugirió RT. Raíces cúbicas. Coordenadas intragalácticas. Números primos más altos. El extraterrestre frunció el ceño mientras lo intentaba. Luego movió la cabeza. No hay alguna forma mejor. Filomena hizo un leve ruido. Barlow abrió los ojos. Eso es dijo. Y eso era. Este. Es. Un. Momento. Cosmico anunció RT. Oh. Mi Dios. Personas femeninas. Tenéis una responsabilidad asustadora. Tenéis de verdad. Existencialmente. Conciencia. Filomena se apoyaba en el extraterrestre. Con la nariz en su oído. Vamos dijo Barlow. Vamos. Cuando llegaron al Toyota. La radio de Greg decía reductos hippies de Georgetown. Estrictamente controlados. Ter. Ter. La calle M estaba cerrada. Mi tía está en Costa Rica en un congreso de la OMS. Dijo Greg. Yo le riego las violetas. Vive en Bethesda. El Toyota se dirigió al norte por el Chimbridge y luego por la Seven Locks Road. Un. Oh. Oh. Gimió RT. Kits duro. Violetas africanas. Pasillos para respirar, uno por cada dos pisos. Los números de las casas, de metal. Profanación palmeó el hombro del extraterrestre. Realmente no somos así. No mires. Cuando irrumpieron en la sala de estrépitos de la casa de la tía de Greg hallaron las cortinas cerradas. Estaba agradable y en penumbra. Hay incienso en alguna parte dijo Greg. Les mostró las violetas de su tía junto a la ventana. Algunas tenían un metro de altura, con hojas plumosas color gris. No dijo Barlow. Pero no objetó que pusiera Pink Floyd en el estereo. Luego se sentó en el sofá de pared a pared y se despojó de la camisa y las sandalias. Después se quitó los tejanos. En la oscuridad parecía corpulento, enorme, resplandeciente. Un maguma, en el estereo, daba el sonido adecuado. Oh, mi dios RT emergía de su trevira reforzado. Tenéis conciencia Filomena desprendió su falda, todos descorrían cremalleras, salían de sus ropas, se pelaban, y el extraterrestre disolvió su traje Dubinsky excepto los botones, que cayeron sobre la moqueta. No tenía ropa interior, y su soma era sorprendente. Se sentaron en círculo con Barlow, el extraterrestre rodeó con sus brazos a Filomena y agreguilas estrecho. Hubo un complicado intervalo hasta que sacó la cabeza. Dos a la vez no es posible, supongo. Verdaderamente no dijo Barlow. El extraterrestre miró de Filomena a Gregui de Grega a Filomena y luego su cuerpo siguió el claro y sencillo imperativo de las piernas incitantes de Filomena. Por encima del hombro del extraterrestre pudieron ver que un ojo de Filomena parecía muy asombrado y luego rodaba hacia arriba y se cerraba, se sentía penetrada, envuelta, en completa empatía y amplificación. Herbete contuvo la respiración mientras los dos cuerpos ondulaban y se mecían en la penumbra. Más tarde, Filomena se arqueó y se corrió dos veces, de forma concluyente. El extraterrestre sintió que ella cambiaba a su alrededor, alzó la cabeza y retrocedió sorprendido, horadando el aire con su soma incandescente. Era evidente lo que iba a ocurrir. Pero Gregg se acurrucó de prisa en el regazo del extraterrestre y él entró en ella, en el corazón del sol. Sí, oh, sí jadeo. Y antes de que pudiera pensarlo, los sentimientos de Gregg se enredaron en su red neural y su cuerpo empezó a integrarse con el de ella hasta que Gregg maulló y rodó sobre él abrazándolo estrechamente y luego ella terminó y él quedó nuevamente solo, arrodillado sobre ella, sin hogar. Entonces RT apoyó la mano en la espalda del extraterrestre y se miraron mutuamente un momento y el extraterrestre puso su mano sobre RT y RT hizo lo mismo con el extraterrestre y resolvieron todo de esa manera. Barlow estaba sentado tranquilamente contra el sofá modular de la tía de Gregg, con el pelo de Filomena sobre sus tobillos. Tócalo dijo Filomena al extraterrestre. El extraterrestre extendió la mano con cierta timidez y Barlow la tomó y mantuvieron sus manos unidas un rato, mirándose en los ojos. Dos puertas del sueño dijo el extraterrestre. Una de hasta, otra de Marfield dijo serenamente Barlow, y así fue para ellos. Gregg se puso de pie y puso el quinteto para clarinete en sí menor de Brands con Reginald Kell, que era muy adecuado. Luego todos se levantaron y llevaron al extraterrestre a la ducha de la tía de Gregg y bebieron un poco de root beer, RT se escandalizaba de las frases y leyendas de la cocina de la tía de Gregg, pero se podía ver que también él era profundamente feliz. Pureza virginal dijo el extraterrestre, bebiendo root beer mientras oía reteñir en las ventanas de la tía de Gregg los motores diésel del Beltway. La grandeza intacta de lo salvaje. Lo dices como si fuéramos bisontes río Gregg. Palomas mensajeras de paso. Algunas personas no escuchan con suficiente atención dijo Barlow. No vas a abrir tu equipaje dijo RT. Oh, Gandalf. El día más grande de la Tierra. Lo estoy viviendo. El primer contacto extraterrestre. Yo. Vosotros también añadió. Nosotros. Los primeros. La maravilla de este momento el extraterrestre suspiró dichosamente. Vamos dijo RT. Llevó a todos nuevamente abajo y se detuvo sobre la pila de botones. Todas estas grandes cosas. Realmente dijo el extraterrestre, yo tenía mucha prisa. RT puso el objeto que parecía una rejilla en manos del extraterrestre. Apenas lo tocó, emitió un pip musical, y el teléfono de la tía de Gregg respondió armónicamente. ¿Qué significa eso? Preguntó Filomena. Más horas extra. No, alguien me llama. El extraterrestre movió la cabeza y apretó una faceta de la rejilla trapezáctica. Brotó una especie de chip. La central galáctica susurró RT. Ahora vas a informar, ¿verdad? Espera. En realidad es un llamado local. El extraterrestre miró atentamente el objeto. 42 Norte, 75 Oeste. ¿No es eso la ciudad de Nueva York? Preguntó Gregg, que siempre sabía dónde estaban las cosas. ¿Quieres decir que también habéis aterrizado en Nueva York? Protestó RT. Pero tú eres el primero, ¿no es verdad? ¿No es verdad? O se interrumpió cuando el chip giró y abrió una falla en el espacio, esta floreció y se convirtió en una lente redonda, vertical, como el parabrisas de un Berkat Stutz de 1910. Oh, ah, dijeron todos. La tecnología dura suspiró RT, mirando por encima del hombro del extraterrestre. Esto es la verdad. El extraterrestre tocó algo en la base de la pantalla, mientras el teléfono de la tía de Gregg llamaba por simpatía. La pantalla se volvió opaca y mostró en blanco y negro a Julia Child haciendo maldades a algunas cosas de comer en la Wnet. Número equivocado. El sistema telefónico de Nueva York que es un desastre RT se inclinó un poco más para ver los dedos del extraterrestre. Esta vez la pantalla mostró un primer plano irisado de algo grande, pálido, parecido a un caracol. Oh, Dios murmuró Filomena. ¿Dónde tiene la cabeza? Preguntó Gregg. La cosa de la pantalla emitió sin esfuerzo un miembro y empezó a aplicar contra sí misma un instrumento cortante. A un lado pudieron ver una alfombrilla con la leyenda, manteca de cacahuete para Dios. Ese no es un extraterrestre exclamó RT. Es mi padre en White Plains, y se corta las uñas de los pies. Quítalo, cambia, cambia. Será mejor que te apartes un poco dijo Filomena. Recoge tus vibraciones. Al próximo intento la pantalla adoptó Vivos Colores, un escenario ejecutivo rojo cereza donde un hombre anciano apretaba con sus manos la rodilla en una butaca con pie de plástico transparente. Miró y su cara se encendió con sincera alegría del tipo David Frost. ¿Freumplwax? Asimplaxco dijo. Bing. Perdón dijo con cierta vacilación el extraterrestre de ellos. Me parece que no. Ah, perdón. Creí que era uno de mis clientes. A propósito, ¿es usted un anaerobio? Bueno, aún no he desempacado. Sí, sí, siempre es un problema el amable anciano unió sus manos por detrás del respaldo. Espero que lo sea, me encantaría llevarlo a pasear. Creer a usted que faltan menos de 20 años para un clímax ecológico en esta zona puso alegremente su cabeza de lado. Si no me obligara a ser cauteloso, yo diría 10 años, algunos días casi no necesitamos filtros. Yo he elegido un sitio maravilloso en el área de máxima contaminación. Ola movió la cabeza sin dejar de mirarlos. No habrá estado buscando algo usted mismo, ¿espero? Pues, no dijo el extraterrestre de ellos. Se ha convertido en un nativo río, mientras señalaba a los demás con el dedo. Pudieron ver que tenía la boca muy abajo, donde habría debido estar el mentón. Tut tut tut. Una advertencia amistosa, tenemos una opción en firme sobre toda esta región pasados esos 20 años. La región miró su consola norteamericana. La crema. A menos que sea usted acuático, por supuesto golpeteó sus dientes mientras sonreía locamente. Así que no le aconsejo hacer planes sobre el planeta, no, no una de sus piernas pisó con fuerza, como la de un conejo. Ha sido una alegría, una verdadera alegría. Ahora debo cortar, ya oigo a mis clientes. Movió un dedo y la pantalla quedó en blanco. Hubo un silencio en la sala de estrépitos de la tía de Greg. Anaerobio significa que no necesita oxígeno. Lo dijo lentamente Greg. Dentro de 20 años. Estos son los malos, ¿no es así? Preguntó RT. Has venido para luchar contra ellos y para ayudarnos, ¿verdad? Quería decir que va a comprar Norteamérica. Preguntó Filomena. Pero nadie se la puede vender. Nadie de aquí. Dijo Barlow. El extraterrestre lo miró y volvió a bajar la vista, sin tocar a nadie. Nos ayudarás a comprarla nuevamente, dijo RT, frunciendo el ceño. Créditos galácticos. ¿Qué debemos usar? Unidades universales de moneda. Especias raras que prolongan la vida. Tiempo. Tiempo. Energía del planeta. La rejilla emitió un nuevo pip. El extraterrestre suspiró y tocó la base de la pantalla, que se encendió y mostró una repelente cabeza verdosa acorazada, con ojos como panales. Dios mío, más. Murmuró RT. Saludos en esta grexidad, dijo el monstruo. Hemos escuchado por casualidad su comunicación. Comprendo su situación actual y espero no ofender sus valores vitales. No es así, por lo que sé. Solo deseo observar que también nosotros lamentaríamos toda reorganización aquí. Nosotros somos una misión evangélica registrada. Sus ojos giraron. Por esto mismo, nos preocupa la posible avalancha de desarrollo que propone el grupo Anaerobio. Pensamos apoyar a la especie dominante. ¿Ha hecho los progresos más alentadores, señalando realmente un umbral evolucionario? Oh, gracias, Olaf se interrumpió para aceptar un trozo verde claro de algo que le ofrecía un brazo negro articulado. Olaf, bulboso, negro, brillante, apareció a la vista por un instante. Bien, es lo único que quería decir. Con esto será suficiente, Olaf acarició la mandíbula de Olaf. Nos pondremos en contacto cuando haya reunido su identidad. La pantalla quedó en blanco. ¿Significa eso que piensa ayudarnos? Estalló RT. ¿Dónde está? ¿Qué más está ocurriendo aquí? ¿Qué era esa cosa negra? Preguntó Filomena. Me parece que era una hormiga. Respondió serenamente Greg. Quizás como no tus herculeanus. Más o menos de un centímetro de altura. Están convirtiendo a las hormigas. Todos los aliados tienen importancia dijo valerosamente RT, pero en tono poco convencido. La pureza de la situación, la maravilla. Barlow se puso de pie y recogió sus tejanos. Ya es hora dijo al extraterrestre. Averigüemos quién eres en realidad. Todos se pusieron de pie. El extraterrestre plegó la pantalla y la deslizó de vuelta en la rejilla. Parecía muy infeliz. Filomena le tocó el brazo. ¿Eso te va a cambiar? Mientras recuerdo. Al principio suspiró él. Filomena se hirvió y lo besó con gravedad. También Greg lo besó, y RT apretó su mano. Deberíamos retroceder, puede haber un vórtice energético dijo. Todos se apartaron y aguardaron con Barlow algo más lejos. El extraterrestre se quedó solo, los miraba. Luego alzó la rejilla trapezáctica, sacó la lengua y la acercó al objeto. No ocurrió nada. Ellos contuvieron la respiración más de un minuto y el extraterrestre alejó la rejilla de su boca, sin dejar de mirarlos. Al comienzo pensaron que no había cambiado. Luego vieron que su actitud era sutilmente diferente. Sus hombros estaban caídos. También su boca se inclinaba hacia abajo, mientras sus ojos los espiaban. Gimió. ¿Qué ocurre? ¿Qué te ocurre? El extraterrestre gimió de nuevo y trastabiló hacia ellos, con las manos tendidas. Yo. Ochoquop, no sé la palabra, necesito ayuda, dejad que os toque. Se apoderó de la mano de Barlow. Estoy encinta dijo, y apoyó la cabeza en el pecho de Barlow. Oh, pobre. Filomena y Greg le daban palmaditas en el hombro. De todas las estúpidas irrelevancias burguesas, dijo con furia RT. El extraterrestre se quejó otra vez, oyeron que la puerta del frente de la tía de Greg se abría arriba. Hola, chicos. Estoy de regreso. Hola, tía Dorothy gritó Greg. Respiró. Tus violetas están espléndidas, espero que el cuarto de baño no sea un desastre. Veníamos del parque. ¿Qué tal Costa Rica? Estoy agotada, gritó a su vez su tía. No vayas al centro, hay un tumulto. Después de gritar un poco más, todos estuvieron nuevamente en el Toyota. Greg tenía los botones del extraterrestre en una baggy y él usaba los pantalones cortos de RT debajo del poncho de Filomena, movía la cabeza como si le doliera. ¿Eres realmente una mujer, quiero decir, una hembra? Preguntó Filomena. Un crudo epifenómeno, murmuraba RT. Huida de la censura social. Quizás busca a su padre. Tal vez, ni siquiera querías venir aquí, a la Tierra. No es cierto. Quería las lágrimas brotaron de los ojos del extraterrestre. La secó con angustia. ¿A dónde vamos? Dijo Barlow cuando Greg insertó su Toyota en la caravana vespertina del Beltway. Creo que la semana pasada sacaron las cadenas del Turquayran Park. Deberíamos buscar algo de comer. Debes tener hambre, querido dijo Filomena. El extraterrestre asintió miserablemente. Seguía mirando a Barlow, luego miró a ambos lados los equipos de demolición de la General Motor. Se suspiró. Refugiados de una guerra interplanetaria gruñó RT. Un futuro heredero de un imperio perdido. ¡Qué engaño! El Toyota siguió la salida Dolly Madison y se dirigió al McDonald's de McLean. Traeré los altos en proteínas dijo Greg. Y leche pidió Filomena. El extraterrestre puso el paquete en su regazo, con la rejilla encima, regresaron al Beltway y se dirigieron a la salida del Turquayran. Las cadenas estaban en el suelo. Había una furgoneta Volkswagen en el área de aparcamiento. Abajemos a mirar el paisaje. Empieza a hacer frío dijo Filomena mientras descendían con dificultad hacia el descuidado mirador sobre los restos del Potomac. Los musculosos tobillos del extraterrestre tenían piel de gallina. Tienes un aspecto bastante triste como madre soltera dijo venerosamente RT. No puedes hacer nada para no sentir frío. No sé si me he acordado de traerlo el extraterrestre manipuló la rejilla. Ah, sí, está, una suave ola de calor los envolvió. El extraterrestre manipuló un poco más y se encontraron hundidos hasta las rodillas en una invisible espuma elástica. O hasta RT se regocijó. Era una maravillosa sensación la de sentarse en esa espuma invisible. Ahora cuéntanos todo dijo Greg, distribuyendo la comida. ¿Por qué estás tan triste? ¿La preñeces un crimen en tu hogar? ¿Estás exiliado de tu planeta? Planetas dijo el extraterrestre, un poco apresuradamente, con la boca llena. ¿Parecía cada vez menos Dubinsky? Pues no, en realidad es un honor. Yo fui y tocó el brazo de RT elegido. Gané, bajó su bocadillo alto en proteínas y los miró con ansiedad. No puedo acostumbrarme a la idea de que seas mujer. Filomena lo abrazó. Yo. No. Oh, es todo tan complicado. El extraterrestre se inclinó hacia Barlow y sus rasgos parecieron fundirse un poco. Yo no tenía idea de que esto era tan hermoso. Las dos clases y todos los... Todos vosotros se ahogó y los palmeó ciegamente a todos. ¿Por qué? ¿Por qué, querido? Dinos. El extraterrestre se compuso. Yo estaba desesperado. Quiero decir, cuando me eligieron. No había mucho tiempo. Y decidí dar a mí. Mi descendencia el mejor punto de partida posible. Donde yo crecí, y éramos muy brangos, ¿sabéis? Todo era horrible. Tan gastado. Yo quería darles el mejor comienzo que se pudiera. Algo que tuviera sentido. Por supuesto ellos comprendieron. Un lugar nuevo, salvaje, pensé. Libre. Recorrí toda la guía. Mirad apretó la rejilla y brotó un abanico de hélices. Oh, lo olvidé, no podéis. Encontré aquí este sitio. Dice que solo tiene interés para los estudiantes. Estamos registrados ahí. RT tocó las hélices. Eh, pica. Engramas telepáticos murmuró. Un objeto cae en realidad, no está en un sitio privilegiado. Panteón, esa es a la palabra. Ellos planeaban usar este sistema como un sitio para arrojar, bueno, desechos. Un basurero dijo RT. Es natural. ¿Qué clase de desechos? Preguntó Greg. Oh, basura espacial. Desperdicios. No sé. Pero lo impedí. Verdaderamente, soy de muy alto. Brang los miró con los ojos muy abiertos. Ahora recuerdo, usé un snagler. ¿Qué? No importa dijo Barlow. Sigue. El extraterrestre miró a Barlow y se fundió un poco más. Ellos observaron que empezaba a parecerse a Barbara Streisand. De modo que vine aquí y todo ha sido espléndido volvió a sofocarse. Tan hermoso. Todos los sí, y po, una especie de resplandor lo rodeó. Yo empezaba a pensar en vosotros como Brong. Personas. Tenemos tanto en común. Oh, odio que sea aquí. Se frotó los ojos. ¿Por qué no aquí? Dijo amablemente Filomena. Nos encantará ocuparnos de tu hijito. Espera dijo Barlow. No es uno solo dijo el extraterrestre. ¿Cuántos? ¿30? Quiero decir, 30.000. Aproximadamente. Todos a la vez. El extraterrestre asintió, apretando la mano de Filomena. Su pecho se hinchaba y se tornaba cremoso. Bueno, son muchos admitió Greg, pero ¿no podríamos arreglarnos para cuidarlos, tal vez con ayuda de las Naciones Unidas? Especialmente si eres rica dijo RT. Realmente, no hay ningún problema. Un. 30.000 niñitos extraterrestres de elevado estatus. ¿Tratados comerciales? Intercambio cultural. La conquista del espacio. No exclamó el extraterrestre. No puedo, no puedo. No después de haber compartido. Oh, ¿qué he hecho? Escondió su cara en el hombro de Filomena. Esos niños dijo lentamente Barlow, ¿cómo son? El extraterrestre alzó su cabeza y enfrentó la mirada de Barlow. El resplandor era muy perceptible ahora. No es como aquí. Quiero decir, la primera fase es casi energía pura. Simplemente comen y pelean, ni siquiera es posible verlos, y son terriblemente veloces. Destruyen todo. Por eso ahora utilizamos planetas especiales. Y enviamos soldados a buscar a los sobrevivientes. Quiero decir, después de la tercera muda. Cuando empiezan a ser Prongli. No quedaría nada. Los ojos del extraterrestre estaban llenos de lágrimas, su brillo aumentaba rápidamente. ¿Cuándo? Preguntó Barlow. El hola extraterrestre ocultó su hermoso rostro entre sus manos. Dentro de unos minutos. Apenas el Soma desaparezca. Boquiabiertos, trataron de comprender. El destrozó empieza inmediatamente. Balbuceó RT. Entonces, ¿cómo? Barlow se había puesto de pie. La extraterrestre lo miraba de modo intenso y peculiar. De pronto todos comprendieron que algo irrealmente real ocurría entre ambos. No, no susurró la extraterrestre, sosteniendo en alto la rejilla. No puedes. Puedo intentarlo, dijo Barlow. De todos modos es demasiado tarde, dijo la extraterrestre. Ya casi ha llegado el momento. Barlow apretó sus grandes manos. ¿No puedes ir a ningún otro lugar? Ya he buscado en toda la galaxia, dijo suavemente la extraterrestre. Ya no parecía muy humana. Oh, sois tan reales para mí. Es terrible. Se piensa que un lugar es simplemente salvaje, y está poblado por gente con todo sus... Sí, dijo Barlow. ¿Has buscado en la nube magallánica? Preguntó Greg. ¿Dónde la extraterrestre tocó a Greg para comprender? Es una guía diferente. ¿Lo hice? ¿Es tan difícil pensar en este estado? Ella o lo que fuera sacó otra hélice de la rejilla y la recorrió con sus dedos brillantes. ¿No? ¿Nada? Oh. Un momento. ¿Y esto? Tipo Kavit. Perfil de conjunto EMG. Post glacial, escénico, no afiliado. Etcétera. ¿Pero escénico? ¿Eso está muy bien? ¿Y los pobla? Empezó Filomena. ¿Podrás llegar a tiempo? Interrumpió Barlow. Da. Des. El Sayid Selman de. La extraterrestre tomó la mano de Barlow y logró continuar, pagar por franquear las coordenadas y Fringsel de Bat. Oh, mi soma se disuelve. Adiós dijo Barlow. Sin soltar a Barlow, la extraterrestre asintió solemnemente. Luego marcó rápidamente algo en la rejilla y la arrojó al suelo. Transmisor de materia, simultánea y da en ambos extremos murmuró automáticamente RT. Jamás olvidaré vuestra canción dijo nostálgicamente la extraterrestre. Filomena acarició su hermosa melena. Te extrañaremos. Bruscamente la rejilla chisporroteó y desapareció, dejando en su lugar un microchip. RT lo recogió y lo entregó a la extraterrestre, que lo puso en su boca. Sus dientes parecían muy activos. Estarás bien, preguntó Greg. ¿No necesitarás un médico o alguna otra cosa? No. La forma de la extraterrestre empezó a ondular y a deshacerse como un reflejo en el agua, sintieron que se deslizaba de sus manos, pero todavía estaba allí. Ha sido tan tringuel, tan plegui les dijo. Dinos el nombre de tu planeta pidió Greg. Vuelve después gritó Filomena. Dio breath. Oye exclamó RT. ¿Y esas basuras? El ser extraterrestre pasó estroboscópicamente a un espectro discontinuo y el aire vacío lo sacudió. Prohibidos los cohetes gritó alguien débilmente desde el parque de estacionamiento. Permanecieron en silencio en ese cálido espacio, mirando el punto donde había estado el extraterrestre. Del otro lado del río se encendían las lámparas de mercurio de Canal Road, y el cielo por encima de Washington tenía el color de los tigres en fusión. Un avión descendía lentamente, con sus luces cambiantes. ¿Verdaderamente hubieras tratado de matarlo? Barlow preguntó Greg. Barlow alzó un poco las manos y las bajó nuevamente. Me pregunto cuánto durará esto. RT hundió el dedo en el muelle espuma invisible. Habría que mostrárselo a alguien. El Consejo Científico Nacional. La compañía no se movió. Tengo una baguilla llena de botones, dijo Greg. ¿Cómo puede ser que esos niños sean tan terribles? Filomena lloraba silenciosamente. ¿Qué ocurrirá con la gente que habita en ese lugar donde va? Barlow suspiró. Creo que nos ha dejado un poco de su telepatía, dijo Filomena. Tócame para ver si sabes lo que pienso. Greg la tocó y un instante después RT las tocó a las dos. ¿Volverá a ser así de nuevo? Se sonaron las narices. Barlow se echó atrás cómodamente y miró la brillante estela blanca del avión. El mal y la vergüenza subsisten. Cerró los ojos. Creo que volveré a Australia. La leche de paraíso. En el cubo de las caricias, ahorcajadas sobre el vientre de él, ella fluía caliente y desnuda y le ofrecía sus tetas duras, pequeñas. Él tuvo una convulsión y de pronto se encontró vomitando en el desagüe. Timor. No era su nombre. Lo siento devolvió un poco más de U4. Te lo advertí, Seul. Ella se incorporó allí donde él la había arrojado, absolutamente sorprendida. ¿Eso significa que no me quieres? ¿Pero si todos en esta estación? Lo lamento. Yo te lo había dicho. Empezó a meterse en su traje entero gris, de largas mangas, abullonadas en los codos. No sirve. Nunca sirve de nada. Pero tú eres humano, Timor. Como yo. No estás contento de que te hayan rescatado. Humano escupió en el desagüe. Eso es lo único que te interesa. Ella estaba boquiabierta. Él estiraba hacia arriba los ceñidos pantalones, con tablas en la rodilla y el tobillo. ¿Qué te hacían, Timor? Seul se mecía hacia atrás y hacia adelante sobre el trasero. ¿De qué manera te han amado que yo no pueda? Gimió. Es por lo que son, Seul respondió él pacientemente, mientras arreglaba los puños gris claro. ¿Eran así? Grises y brillantes. ¿Por eso usas? Se volvió hacia ella, un chico bajo, vestido de gris, con ojos ardientes en el rostro sereno. Usó esto para ocultar mi horrible cuerpo humano dijo con dureza. Para no enfermarme. Comparado con ellos yo era un... Un crot. Como tú. Oh. La cara de él se suavizó. Si los hubieras visto, Seul. Altos como el humo y siempre con música, con... Algo que no puedes imaginar. Nosotros no tenemos... Dejó de tironear de sus guantes grises, se estremeció. Más hermosos que todos los hijos de los hombres dijo dolorosamente. Ella se abrazó a sí misma, entornando los ojos. Pero están muertos, Timor. Muertos. Me lo has dicho. Él se endureció, se apartó de ella, con una mano en su zapato gris. ¿Cómo podían ser mejores que los humanos? Insistió ella. Todo el mundo sabe que solo hay humanos y crots. Yo no creo que eso fuera tu paraíso, creo que... Él hizo girar la cerradura de intimidad. Timor, espera. Timor. El sonido que no era su nombre lo siguió por los brillantes corredores, los pies lo transportaban ciegamente por la seca dureza, luchando por respirar regularmente y por controlar el puño que lo agitaba desde adentro. Cuando se contuvo vio que estaba en una parte de la estación que aún no conocía. Pero eran todas iguales, como el hospital y entrenamundo. Prismas apergaminados. Una anciana crotella se acercó sonriendo de modo vacío y arrastrando la piel. A él se le revolvió nuevamente el estómago al ver la roja huella que dejaba. Los crots locales eran de alto grado, equivalentes a subnormales humanos. Caricaturas. Subhumanos. ¿Por qué los dejaban en las estaciones? Un zumbido le advirtió del equipo de aire que había frente a él, se desvió y pasó ante un anuncio con luces de destello, solo humanos. Más allá estaba el salón de juegos donde había conocido a Seul. Lo encontró vacío, atiborrado de juegos rudimentarios y gargantas mecánicas. Eso que los señores de la galaxia llamaban música. Tan engreídos de su fealdad. Pasó junto al bar de U4, hizo una mueca, y hoy griega o el chapoteo del agua. Lo atrajo vivamente. En paraíso había habido agua, un agua que... Se acercó a la piscina de la estación. Dos cabezas emergieron del agua, sacudiendo el pelo negro. Hola, el nuevo. Miró la humedad, la carne oliva del muchacho. Fluye. Ven, nuevo. Por un momento vaciló, un extranjero vestido de gris. Luego su cuerpo se hirguió y volvió a desnudarse, mostrando el odiado color rosado. Hola, fluye de veras. El agua estaba clara y equivocada, pero se sintió mejor. Ottawa le dijo un chico. Julio eran gemelos. Timor mintió, girando, resbalando en el líquido. ¿Quería? ¿Quería? Manos color oliva en sus piernas, entre las burbujas. ¿Te gusta? En el agua dijo oscuramente. Ellos rieron. Eres un su. Ven. Él enrojeció, vio que era una broma y los siguió. El cubo de la piscina estaba sombreado y húmedo y casi agradable. Pero la carne de ellos se tornaba caliente y aceitosa y él no podía hacer lo que ellos querían. No fluye hacia ninguna parte dijo el llamado Ottawa. ¿No vais a...? Ellos estaban atareados cada uno con el otro. Dolorido, sin secarse, les dijo furiosamente, humanos. Humanos feos y de cabeza hueca. No sabéis qué es fluir. Entonces lo miraron, demasiado asombrados para enojarse. ¿De dónde eres, nuevo? Preguntó Ottawa. No servía de nada, no habría debido. De paraíso dijo fatigadamente, poniéndose sus sedas grises. Ellos se miraron. Ese planeta no existe. Existe dijo. Existe. Existía y griega salió, mirando hacia otro lado, a las brillantes extensiones vacías. Aquietaba su rostro, enderezaba el breve árbol de su columna vertebral. Cuando estaría en el espacio, cuando se le permitiría hacer sencillamente su trabajo. Las insensatas inmensidades, las estrellas vacías. Mejor. Dibuja tres veces un círculo a su alrededor y cierra tus ojos con sagrado temor, porque él se ha alimentado de melón y ha bebido. Una mano cayó desde atrás sobre su hombro. Así que eres el jovencito Crot. La vieja furia lo azotó. Con los puños listos, levantó la mirada. Al sueño. Boquiabierto de incredulidad, vio que la delgada cara morena era humana. Un humano, y no mucho mayor que él. Pero leve como una nube, gracioso como un fantasma, como... Soy Santiago. Hay trabajo que hacer. Sígueme, Crotty. La vieja costumbre cerró sus puños, automáticamente su garganta dijo. Mi nombre es Timor. El de rostro oscuro giró levemente, el golpe cayó de plano sobre su hombro. Una desdeñosa sonrisa de Dios. Pax, Pax oscura voz de terciopelo. Timor, hijo del gran explorador fallecido Timor. Los cumplidos de mi padre, ahora, ¿quieres poner tu trasero en la nave de reconocimiento que he sacado? El sector de lo necesita y nos faltan manos. Tus antecedentes dicen que sirves. Santiago. Su padre debía ser el jefe de estación corpulento y oscuro que lo había recibido ayer. ¿Cómo podía ese? Certificado de aprendizaje dijo su voz. Santiago asintió y salió con él sin mirar atrás para ver si Timor lo seguía. El vehículo era flamante y del mismo modelo en que Timor había aprendido. Automáticamente desarrolló la rutina de transyección fuera del sistema, repitiendo los controles como un loro, sin atreverse a mirar de frente a la alta figura de la consola. Cuando estuvieron preparados para el primer tránsito, Santiago se volvió hacia él. ¿Todavía simulas? Timor apartó su mirada de los oscuros imanes. Seúl me contó un poco. Para mí no hay confusión posible. Obviamente un Kroll no puede engendrar un hombre. Mi padre me ha fastidiado demasiado tiempo. El hijo de su querido compañero de exploración, Timor, salvado de los extraterrestres. Tu padre y el mío salían juntos al espacio, lo escucharás todo cuando volvamos. Él piensa que eres el explorador Timor reencarnado. Mi padre pidió por ti, ¿sabes? Sí, Timor se puso de pie. Los ojos lo estudiaron. Me alegro de que lo haya hecho. Tus antecedentes son un poco raros. ¿Qué quieres decir? Todo ese expediente de sí consejo. Supongo que han tenido que reconstruirte completamente. ¿Qué edad tenías cuando te encontraron? 10 dijo Timor, ausente. ¿Por qué has examinado a mis? No simules más. El hombre que sale al espacio quiere saber quién lo acompaña, ¿no es justo? 10 años con... Está bien, no lo diré. Pero si no eran crots, ¿qué eran? A los únicos que conocemos es a los crots. Timor respiró hondo. Si de alguna manera pudiera excitar la comprensión sin palabras. Pero estaba tan cansado. No eran crots, dijo a la delgada cara color de humo. Comparados con ellos, se apartó. ¿No quieres hablar? No. Es una pena, dijo con ligereza Santiago. No nos vendría mal una superraza. En silencio se ocuparon del tránsito, establecieron los principales parámetros de su trayectoria y los controles secundarios. Luego Santiago se desperezó y se dirigió a los armarios. Ahora podríamos descansar y comer, el próximo tránsito será dentro de una hora. Y entonces habrá tiempo para dormir con una extraña y arcaica ceremoniosidad abrió la comida. Timor advirtió que estaba hambriento. Y más allá de sus vísceras, la puñalada de un hambre más profunda. Parecía bien comer así con otro humano, íntimamente, en el espacio abismal. Antes siempre había sido el discípulo al que se controla. Ahora. Se endureció, reunió todo su desdén. ¿U4? No. Entonces prueba esto. Es lo mejor de la estación. No debes de haber descansado mucho desde que llegaste de Entrenamundo. Era verdad. Timor tomó el bulbo que le ofrecían. ¿Dónde está el sector de? En dirección de De Nevo. Seis tránsitos. Abrirán tres nuevos sistemas y estamos tratando de que todos reciban abastecimientos. Entonces hablaron un poco acerca de la estación y de la extraña vida encapsulada de Entrenamundo. A pesar de sí mismo, Timor sentía que sus nudos se deshelaban peligrosamente. Música. Santiago sorprendió su inadvertido parpadeo. ¿Te molesta? Tus extraterrestres tenían mejor música, ¿verdad? Timor asintió. ¿Había ciudades? Oh, sí. ¿Verdaderas ciudades? ¿Como Mescalón? Más hermosas. Diferentes. Con muchas melodías dijo Dolorido. El rostro oscuro lo miraba. ¿Dónde están ahora? En Paraíso Timor sacudió la cabeza con cansancio. Quiero decir, el planeta se llamaba Paraíso. Pero todos han muerto. Los exploradores me dijeron que sufrían una enfermedad. Es lamentable. Hubo una pausa. Luego Santiago dijo, como si divagara. Hay una espiral de planetas que se llaman Paraíso Algo o Paraíso de Alguien. ¿No sabes las coordenadas por casualidad? En la cabeza de Timor sonó la alarma. No. ¿Te las dirían? No, no. Las he olvidado. ¿Ellos nunca? Quizá podríamos drogarte dijo Santiago, sonriendo. No. El esfuerzo lo arrancó de su soporte. Mientras se sostenía torpemente, advirtió que la cabina parecía muy pequeña y estaba llena de curiosos halos. Había ciudades, has dicho. Háblame de ellas. Él quería decir que dejaran de hablar, que era hora del tránsito. Pero se encontró hablando de las ciudades con el oscuro fantasma. Las ciudades de su mundo perdido, de Paraíso. Luz de oscuro color rubí. Y música. La música de muchos, y el barro. El barro. Su corazón corría, saltaba. Miró en silencio al ángel fantasma. Sigue dijo severamente el ángel. Timor comprendió súbitamente. Me has drogado. Los finos labios de Santiago temblaron. La gente. ¿Has dicho que eran hermosos? Más hermosos que todos los hijos de los hombres dijo Timor sin poder evitarlo, sus palabras rezumaban. ¿Fluían? Fluían Timor sacudía la cabeza, torturado. Más que cualquier humano. Más que tú. Me amaban gimió, tendiendo los brazos hacia los fantasmas. Tú te pareces un poco a ellos. ¿Por qué? Parecía que Santiago hacía algo en la consola. Me parezco de los dientes blancos. Surgía un halo. No respondió Timor. De pronto estaba muy frío. Tú eres meramente humano. Es que no eres rosado, y eres alto. Pero solo un humano. Para ellos, los humanos son crotch. Los humanos son crotch. El rostro de cuchillo, negro azulado, cernías el etal sobre él. Te empeñas en ello, nuevo. Así que tus extraterrestres son algo mejor que los humanos. Los meros humanos te hacen vomitar. Eso te convierte en algo muy, muy especial. Y es muy práctico que todos hayan muerto y nadie los haya visto. ¿Sabes una cosa, Timor, hijo del crotch Timor? Creo que mientes. ¿Sabes dónde es? No. ¿Dónde? Timor se oí griega o gritar, la máscara de Eva no cambió. Está bien, no finjas. He visto lo bastante de tus antecedentes para saber en qué sector te recogieron. No es demasiado lejos de nuestro rumbo. Tú has dicho que la primaria era de color rojo oscuro, ¿verdad? El ordenador la encontrará, no puede haber muchas enanas de clase M por aquí. Se apartó. Timor intentó detenerlo, pero sus manos, afectadas por la droga, solo tocaron el casco. No miento, no miento. El ordenador decía en tono monocorde. Primarias beta clase M sector 2 0.Z punto delta solución 1 4 repito 1 4. Ah dijo Santiago. 14 es demasiado frunció el ceño, Timor estaba tranquilo. Debe haber algo que sepas. Algún criterio. Quiero encontrar ese paraíso. Están todos muertos susurró Timor. Quizás dijo Santiago. Quizá no. Y quizá mientes, o quizá no. De todos modos quiero verlo. Si las ciudades están allí, habrá algo que podamos usar. O te dejaré allí para siempre. ¿Para qué crees que vienes, nuevo? Alguien está ocultando algo y yo voy a descubrirlo. No puedes encontrarlos. No permitiré que les hagas daño Timor o Y o que la voz se abría paso a través de capas de irrealidad. Podía ver que las luces de la cabina arrojaban reflejos violetas sobre la frente de Santiago. Unas estrellas negras, de bordes dorados, lo pinchaban. El rostro de un sueño. Yo no les haría daño. La voz era nuevamente aterciopelada. ¿Por qué haría daño a paraíso? Quiero verlos. Quiero ver las ciudades. Podríamos verlas juntos. Me las mostrarías. El sueño crecía y se acercaba. Calidez. Fusión. Me las mostrarías. ¿Quieres volver a paraíso? La mirada de Timor se desenfocaba. Quizás alguno de ellos esté vivo todavía. Quizás podamos ayudarles. Sus profundidades se sacudían, ardientes manantiales afloraban. ¿Santiago? Sus manos amasaban ricamente la excitación. Si no fuera todo tan seco, tan brillante. Las luces bajaron hasta un fulgor azul. Si dijo Santiago. Su túnica se abría y caía, su carne oscura resplandecía. Querría compartir esa belleza, debes de sentirte muy solo. Los labios de Timor se movieron, sin palabras. Dime cómo era esa luz. No, 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 no. Su boca era un fuego, hasta sus pulmones estaban resecos. En alguna parte la voz parloteaba y callaba. Sus ojos tenían costras. No, no graznó, en su boca había algo de plástico. Chupa, estúpido. Brotó el líquido. Lo tragó ávidamente y la azulada oscuridad se puso en foco. Eso se pasa. Estarás perfectamente cuando lleguemos a paraíso. No Timor se enderezó, tratando de aferrar la alta forma que se alejaba. Ahora recordaba todo, la droga y Santiago. Lo habían drogado. Eso que no debía ocurrir nunca. Pero Santiago le sonreía. Oh, sí, pequeño Timor o como quiera que te llames. Tú mismo lo has dicho. Período sin sol. Una binaria, ¿lo sabías? Un sistema oscuro. Y ese conjunto que tú llamabas huevas de pescado. El ordenador lo descubrió. ¿Lo has encontrado? ¿Has encontrado paraíso? Estamos a un tránsito de distancia. Una fría explosión en su interior, una fuente de luz insoportable. Santiago lo había drogado y había hallado paraíso. No podía creerlo. Lentamente se echó atrás, bebió algo más, mirando soñoliento a Santiago. Ahora creía. Recorrerían las calles de paraíso. Su orgulloso humano vería. Una señal centelló. Santiago volvió la mirada. Señal previa de llamada. Pero no pueden saber que hemos cambiado el rumbo. Se encogió de hombros. Ya veremos cuando el mensaje se aclare. No volveré. Santiago Timor sonrió. Hemos fluido. Jamás se lo he dicho antes a un humano. Pero las estrellas negras no se acercaron. Tal vez. Me lo pregunto. Has dicho muchas cosas. Si tu paraíso resulta un mundo crot. Las ventanas de la nariz de Santiago se afinaron. ¿Un cambio de los crots en humanos? Ya verás. Ya verás. Puede ser sonó la señal del tránsito, y de pronto la cabeza de Timor se aclaró. Pero están muertos exclamó. No quiero verlos, Santiago. Muertos no. No nos lleves allí. Santiago lo ignoró y continuó ocupándose del rumbo. Timor se acercó, tironeó de sus brazos y recibió un golpe que lo envió contra un soporte. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué estás tan seguro de que todos han muerto? La boca de Timor se abrió, se cerró. ¿Por qué estaba tan seguro? En su cerebro parecía disolverse una armadura. ¿Quién le había dicho eso? Él era tan joven. Podía ser un error. ¿Una mentira? Y si no es así Santiago recorrió la cabina con la vista, ¿serán amistosos? Amistosos una temerosa alegría brotaba en Timor, peligrosa, incontenible. Vivos. Era posible. Oh, sí. Aunque quizás, después de esa enfermedad. Insistió Santiago. Inició el control. Asegúrate de que nuestro ambax funciona. Timor apenas lo escuchó. Cumplió la rutina como un zombi. Por fin Santiago lo hizo a un lado. Ve a alabarte. Por si encontramos a tus amigos. Parecía flotar a menos de la gravedad nominal del vehículo de reconocimiento, arrastrado por olas alternadas de alegría y temor. Se concentró en la imagen de sí mismo y de Santiago entrando en las ciudades vacías. Sin música, pero las espiras, la luz. Su amargo amante vería cómo había fluido ese mundo. Frenaban para entrar en el sistema. A su lado, una sombría estrella creció, se eclipsó, reapareció. Ese. El tercero. Las redes gravitacionales entraron en acción. Timor vio un gran conjunto estelar que giraba en la pantalla. Las huevas de pescado. Paraíso. Iban a aterrizar en paraíso. ¿Dónde están las ciudades? Debajo de las nubes. Nueve décimos de océano. No veo caminos. Ni campos. Es así. No las necesitan. Los espacios abiertos son. Eran para el juego o la danza en el agua. Una abertura. Aterrizaré junto al mar. Mientras reducía la velocidad, la impresora de señales se puso en marcha. Santiago la hizo a un lado. Las nubes los rodearon increscendo, luego se tornaron tenues. Entonces las redes se apoderaron de ellos y los depositaron en una luz de oscuro color rubí. Ante ellos, la pantalla mostraba una lechosa suavidad, el mar. Una costa regular, y más allá, unos bosques bajos. Y una larga línea almenada que tocó el corazón de Timor. Esto no era real. Esto era real. Santiago fruncía el ceño ante el mensaje recibido. Han perdido la cabeza. Que volvamos por motivos médicos. Timor apenas lo oí griega, oh. La puerta giratoria era un vórtice que lo atraía a la hermosa penumbra, a esa luz resplandeciente de rubí. Real. Tu momento de la verdad, nuevo. La puerta se abrió y salieron a paraíso. Una saludable humedad penetró en los pulmones de Timor. Uh, qué humedad. ¿Estás seguro de que esto es respirable? Ven. La ciudad. ¿Dónde están tus espiras? El ocaso, el suelo cubierto de dulzura, lamido por el mar tranquilo y somero. Con impaciencia tironeó del brazo de Santiago, sintió que él trastabillaba. ¿Dónde está la ciudad? Ven en la penumbra, chapotearon a través de un bosquecillo de árboles blandos y bajos cargados de frutas, junto a la curva de un mar que sólo llegaba a la altura de los tobillos. ¿Se supone que eso es una ciudad? Timor miró las bajas murallas almenadas que sólo el poniente iluminaba. Parecían más bajas de lo que recordaba, más bajas, pero entonces él sólo era un niño. Están abandonadas. Desmoronadas. Barro. ¿Qué es eso? Unas pequeñas cosas grises avanzaban agazapadas hacia ellos, fuera de las murallas, se detenían para mirar. Esos dijo Timor deben ser los criados. Los obreros. Parece que no han muerto. A su lado, los crocs son humanos. No, no. Y aquellas no son sino chozas de barro. No repitió Timor. Avanzó, empujando a su amigo que no quería ver. Solamente se han deteriorado. En siete años. Una suave música llegó a oídos de Timor. Tres de los seres agazapados se acercaban. Los tres de un color gris de paloma, como el mismo, pero era piel, y no seda, lo que se ensanchaba en codos y rodillas. Anchos pies grises, y entre ellos, bajo los pliegues del vientre, los gigantescos genitales de dos de ellos que dejaban un triple surco en el barro blando. El tercero tenía una hilera central de grandes ubres. De las aberturas de sus rostros negro azulado surgían suaves sonidos burbujeantes. Oscuras gemas, incrustadas de oro como los ojos tristes de los sapos, encontraron su mirada. El mundo se disolvía en la transparencia. La música. Un terrible clamor estalló. Timor giro. El extraño, azulado, reía. Tientes crueles que ladraban muy bien, mi amigo Crot. Así que este es tu paraíso Santiago gritaba y reía. Ni siquiera Crot. Sub Crot. Habla con tus amigos, Crot dijo. Responde. Pero Timor no comprendía. Algo salía de él, una cosa muy cuidadosamente construida y que casi lo había matado se disolvía. Es absolutamente necesario que este niño sea recondicionado por completo dijo en la voz de un extraño. Es el hijo del explorador Timor. Pero sus palabras ya nada significaban para él, porque había oído su nombre entre la música. Su verdadero nombre, el nombre de su infancia, entre las suaves manos y cuerpos grises de su primer mundo. Los cuerpos que le habían enseñado el amor en el barro, el fresco barro. La cosa que estaba a su lado profería sonidos dolorosos. Querías la belleza Timor gritó sus últimas palabras humanas. Y de pronto estaban en el suelo, luchando y rodando en el barro blando, los cuerpos grises a su lado. Hasta que vio que ya no había lucha sino amor, amor como el de siempre, su fluir verdadero, mientras las voces crecían y la cosa embarrada debajo del que estaba muerta o agonizante resbalaba en la confusión gris, en la música de muchos que fluían juntos en paraíso a la oscura luz de rubí. Y he llegado a este lugar por caminos cerrados. Era tan hermoso. El estómago demasiado musculado de Evan se contrajo cuando llegó al salón principal y los vio alrededor de la gran ventanilla panorámica. Olvidó su montaña y hasta su horrible chaqueta y miró como un profano a los científicos vestidos de blanco en el privilegiado santuario de su nave. Todavía no lo podía creer. Una nave estelar de investigación, se dijo maravillado. Una misión científica estelar, y yo pertenezco a ella. Salvado de la sordida vida de un técnico, he recibido el don de ser un científico y de buscar el conocimiento en las estrellas. ¿Qué tomará, Evan? El joven Dr. Shani Issam estaba en el bar. Evan murmuró palabras corteses y aceptó una copa. Shani era el otro científico junior y, en teoría, el igual de Evan. Pero sus padres eran renombrados jefes de investigación y la tela de su sencilla bata blanca de laboratorio provenía de Sabe Dios donde en el otro extremo de la galaxia. Evan cerró sobre su espantosa ropa su propia y vasta bata blanca y se dirigió hacia el grupo que rodeaba la ventanilla. ¿Por qué había malgastado sus créditos para ropa embrocado de Aldebaran si todos los científicos estelares venían de Aldebaran? Más le hubiera valido seguir siendo Evan D. Lewin, un licenciado del mediocre Galtec y para peor un antropsico. Para su alivio, los demás lo ignoraron. Evan bordeó el silencio alrededor de la delgada torre del jefe de misión y encontró un nicho detrás de una gorguera almirada que pertenecía al delegado, el Dr. Pontreve. Pontreve murmuraba algo al jefe de astrofísica. Más atrás había una rubia deslumbrante, la pequeña ciberdoctora Avaling. La muchacha bromeaba con su colega de Sirio. Evan le so y griega o reír, preguntándose por qué el escamoso hocico azul del siriano parecía menos fuera de lugar allí que su propia cara ancha. Luego miró por la ventanilla y su estómago se contrajo de otra manera. En el extremo opuesto de la bahía, una vasta presencia ascendía entre las nubes del crepúsculo. El Cliborne, con sus múltiples estribaciones, jugueteaba con sus sempiternos velos de nube, ignorante de la nave extraña que tenía a sus pies. Andruin, la montaña de la partida, así la llamaban los nativos. ¿Por qué de la partida? se preguntó Evan por centésima vez, mientras sus ojos buscaban la cosa que había creído vislumbrar. Era inútil, las nubes la cubrían. ¿Y las inspecciones de rutina no podían? El delegado había dicho algo importante. La nave está siempre lista para el vuelo dijo la voz del capitán desde el bar. ¿Qué dice el jefe? La sufocada exclamación de Evan pasó inadvertida, todos dirigían su atención al jefe de investigación. Durante un instante, el sabio guardó silencio, mientras el humo de su puro salía de las oscuras ventanas de su nariz. Evan lo miró con los ojos encapuchados, deseando que dijera que no. Luego el humo tembló apenas, respuesta afirmativa. Pasado mañana, entonces el capitán dio una palmada en la barra. Se irían sin mirar. Y ninguna otra nave volvería a inspeccionar jamás este sector. La boca de Evan se abrió, pero antes de que pudiera reunir valor, Sani y Sam recordaba directamente al delegado la encima que su biosonda había encontrado. Oh, Sani, puedo tocarte dijo burlonamente a Balink. Y luego una mirada del jefe hizo que todo el mundo se moviera hacia el comedor, dejando a Evan solo junto a la ventanilla. Procesarían la encima de Sani. Y debían hacerlo, se dijo con firmeza Evan. Era el único hallazgo válido que habían logrado las computadoras en este planeta. En tanto que su montaña, se volvió ansiosamente hacia el clivorne que ahora se hundía detrás de la bruma dorada, del otro lado de la bahía. Si pudiera ver, ir allá, tocar con sus manos. Reprimió esa expresión anticientífica. El ordenador aliberado al cerebro humano, se repitió con energía. Era digno de ser un científico. Con el cuello ardiendo, se apartó de la ventanilla y siguió apresuradamente a sus superiores. La cena fue otro episodio mágico. El ánimo de Evan se suavizó entre el brillo del ambiente y la graciosa conversación trivial. El milagro de que estuviera allí. Sabía cuál era ese milagro, su anciano tío de Galcentral había luchado por una oportunidad para su sobrino. Y el anciano había vencido. Cuando enfermó el antrópsico de esa nave, en primer término estaba el nombre de Evan D. Lewin. Y ahora se encontraba entre los científicos estelares, añadiendo su contribución a la tarea más noble del hombre. Allí sólo contaban los méritos, los méritos, la honestidad y la devoción a las finalidades de la investigación. La mirada de Avalín lo arrancó de sus sueños. El capitán narraba una anécdota del predecesor de Evan, el antrópsico Foster. Y martillaba la puerta con esas desventuradas mujeres salamandra colgadas de él por todas partes reía el capitán. Aparentemente, las madres pensaban que había comprado a las chicas junto con sus cajas. Cuando no las quiso traer, casi lo destrozaron. Tenía las ropas desgarradas y cubiertas de barro sus ojos azules miraron rápidamente a Evan. ¿Qué trabajo fue la Dekon? Evan se sonrojó. El capitán le recordaba las numerosas descontaminaciones que había necesitado después de cada salida al exterior. Cada Dekon se cargaba a su cuenta personal, por supuesto, pero era un fastidio. Y se consideraba indecoroso. Los demás no salían jamás, recogían muestras por medio de sondas y robots o, muy raramente, viajando en una burbuja sellada. Pero Evan no podía obtener así los datos que necesitaba acerca de las culturas locales. Los nativos no interactuaban con su robot. Debía desarrollar alguna técnica antes de gastar todos sus fondos. Oh, son hermosas Avalín miraba los tres ataúdes de cristal de luz que adornaban la pared de los trofeos. Esas eran las cajas que Foster había quitado al pueblo de las salamandras. Evan frunció el ceño, tratando de recordar el pasaje del informe de Foster. Cajas de almas se oí griega o decir. Las cajas en que guardaban sus almas. Si las perdían, morían. Por eso luchaban. ¿Pero cómo? Su voz se perdió. Ahora no tienen almas dijo frívolamente el doctor Pontreve. Pero, ¿qué os parece este vino? ¿Tiene o no carácter? Cuando finalmente pasaron a la sala de juegos, le correspondió a Evan oscurecer las luces y activar los servobots. Apartó la vista de las ventanillas por donde se veía al Cliborne meditando entre las nubes, y se acercó a las risas y destellos que brotaban de la sala de juegos. Estaban en los mandos de un juego infantil de láser llamado Sigma. Vamos jadeó alegremente la pequeña Avaling, por un instante fuera del juego. Evan sorprendió su olor, estaba excitada. No se sonrió él. Pero ella ya se alejaba. Él continuó andando, mientras se reprochaba sus primitivos reflejos olfatorios, y atravesó la puerta del sector de mando de los laboratorios. Los sonidos se desvanecieron, como si hubieran concluido. El pasillo, austeramente silencioso, resplandecía. Estaba ahora entre los laboratorios de mayor prestigio, los templos de las ciencias físicas. A su lado estaba la habitación, permanentemente iluminada, donde se guardaba el sagrado registro de las instrucciones de la misión, con su sello de helio. Como siempre, le ardía levemente el cuello. A los laboratorios afluían todos los datos recogidos por los sensores, las sondas, los robots recolectores, los bioanalizadores y cibersondas, para que la capacidad de los científicos les diera la forma adecuada a las instrucciones de la misión y los introdujera por fin en el Sancta Sanctorum, la computadora principal de a bordo, a la que ahora se aproximaba. Desde allí se transmitían automáticamente los preciosos datos a la computadora de la humanidad en Galcentral. Junto a la entrada de la consola había un centinela destinado a impedir el uso no autorizado. Evan, mientras pasaba, tenso, ante la mirada impasible del hombre, trató de asumir una actitud más propia de un científico. Se sentía interiormente como un impostor, lo justo sería que lo devolvieran al gris de los técnicos, a una vida anónima. ¿Lo sabía también el centinela? Con alivio entró en el sector del personal y se dirigió a su pequeño cubículo. Su consola estaba vacía. Su asistente había ordenado su poco profesional maraña de cintas y embarazosa debilidad notas manuscritas. Evan trató de sentirse agradecido. No era científico de morarse con hallazgos en bruto, había que incluirlos de inmediato en el programa adecuado. El ordenador ha liberado al cerebro humano, se dijo, sosteniéndose de un soporte para cintas de video. De la parte posterior del soporte cayó un grueso archivador. Ese estúpido asunto que había intentado, relacionar la rigidez social de una cultura con su interés por la nueva información, representada por él mismo y su robot especial. Los resultados parecían significativos, pero no disponía de categorías de computadora que pudiera programar. Un antrópsico sólo podía recurrir a 26 tipos de programa. San y Isan disponía de más de 500 para su materia, la biología molecular. Pero así ocurría con las ciencias físicas, como Evan se recordó. Empezó a arrojar al aspirador de desechos el archivador inútil, mientras miraba ociosamente algunos de sus videos. Otras montañas se llaman Oremal, Bosnuis, por ejemplo se oí griega o decir. Sólo el Clivorn lleva el título honorífico An, que significa el. Su nombre nativo, Andruin o la montaña de la partida, puede referirse a la práctica del exilio o la muerte rituales en lo alto de la montaña. Pero esto no parece coincidir con el resto de esa cultura. El Clivorn no es una zona tabú. Hay senderos de pastores en todas las laderas por debajo de la línea de la glaciación. La tribu conserva una zona tabú cerca del mar, donde están las rocas destinadas a la observación de estrellas y el altar para la invocación de los peces. Además, la palabra local partida, en formal tercera persona, sugiere que no son los nativos quienes parten o han partido, sino otros. ¿Pero quién es? Una tribu invasora. No es probable, el interior está deshabitado y los nativos viajan por mar, a lo largo de la costa. ¿Y el terreno más allá de Andruin parece imprac? Estas eran las notas que había grabado antes de empezar a estudiar los registros del Clivorn en busca de algo que explicara su nombre, algún monolito, una caverna, un artefacto, o incluso un camino. Pero las nubes habían sido demasiado densas hasta ese día en que creyó ver aquella línea. Ver. ¿Acaso esperaba hacer ciencia con sus débiles sentidos? ¿Los pozos transistorizados de Alquitrán en la galaxia? Dijo una voz áspera. Evan giro. Estaba solo. La computadora de la humanidad continuó la voz, burlona. Evan comprendió que era la voz de su predecesor, el antrópsico Foster, que sus propios registros no habían borrado por completo. Mientras se disponía a hacerlo, la voz fantasmal de Foster dijo vigorosamente, un mamotreto planetario de datos redundantes sobre los procesos estelares que ninguna mente capaz ha examinado durante 500 años. Evan abrió la boca. Sus dedos no acertaron con la tecla de borrado, solo bajó el volumen. Investigación dijo la voz ebria de Foster. ¿Acaso se manchan las manos una invasión de ruidos estáticos? Evan se agachó sobre la consola. Horrorizado, reconoció las palabras, Samanes. Imbéciles hereditarios pulsadores de botones más ruidos estáticos, y Foster murmuró algo acerca del DNA. A eso le llaman vida grazno. ¿Conducta de seres humanos? En toda la galaxia, ¿lo más complejo? ¿Lo más difícil? ¿Nuestra única esperanza? La voz volvió a desvanecerse. Evan vio que la cinta se acercaba al final. Utopía científica estallo, riendo, Foster. La sociedad perfectamente organizada. Sin guerras. Ya no necesitamos estudiarnos a nosotros mismos, porque somos perfectos. Un ruido líquido devoró sus palabras. Foster había estado bebiendo alcohol en el laboratorio, comprendió Evan. Estaba loco. Y yo soy el bufón de la corte un gran eructo. Aprende unas cuantas palabras nativas, nos trae algunos recuerdos. El buen viejo Foster, no hagamos ola la voz emitió gruñidos indefinidos y luego gritó definidamente, sobre las manos y las rodillas. A solas, entre las piedras. Simmelweis. Galua. El trabajo sucio. El trabajo duro y solitario de... La cinta a cabo. A través del remolino de su mente, Evan oiriega a unos pasos rápidos. Se hirvió cuando su puerta se abría. Era el delegado Pontreve. ¿Qué hace, Evan? Me pareció oír voces. Solo mis... Notas locales, señor. Pontreve la deó la cabeza. Acerca de esa montaña, Evan su voz era seca. Evan asintió. El dolor de partir volvió a invadirlo. Doctor Pontreve, es una lástima no hacer un examen. Esta zona no volverá a ser inspeccionada. Pero, ¿qué podemos encontrar? Y además, ¿qué tiene que ver esa montaña con su especialidad? Señor, mis estudios culturales indican una anomalía. ¿Alguna? Bueno, no sé todavía qué es exactamente. Pero estoy seguro de que he visto algo. Quizás la mítica puerta del tiempo la sonrisa de Pontreve se desvaneció. Evan. En la vida de todo joven científico hay un momento que pone a prueba su vocación de modo definitivo. ¿Es realmente un científico? ¿O solo es un técnico demasiado estudioso? ¿La ciencia no debe traicionarse ni retornar a la fenomenología o la especulación impresionista? Quizá no lo sepa, Evan prosiguió Pontreve en tono diferente, pero su tío y yo estuvimos juntos en el precientífico. Él ha hecho mucho por usted. Tiene fe en usted. Yo lamentaría profundamente que usted lo decepcionara. El corazón de Evan se encogió. Sin duda, Pontreve había ayudado a su tío a darle un sitio en esa nave. Espantado, se oye griega o decir. Pero doctor Pontreve, si mi tío tiene fe en mí, querría que también tuviera fe en mí mismo. ¿No es verdad que algunos hombres han logrado descubrimientos útiles por persistir en lo que solo parecía un presentimiento? Pontreve retrocedió. Confunde la curiosidad ociosa. Eso es lo que ocurre, Evan, con la intuición inspirada, la capacidad de descubrimiento de los grandes científicos de la historia. Me asombra. Pierdo mi simpatía. Miró fijamente a Evan, mordiéndose los labios. Por el bien de su tío dijo duramente, reflexione. Su posición es ya insegura. ¿Quiere perderlo todo? Un olor acre llegó a la nariz de Evan. Miedo. Pontreve tenía verdaderamente miedo. ¿Por qué? Olvide ahora mismo este asunto. Es una orden. En silencio, Evan siguió al delegado por los pasillos hasta el salón principal. No había nadie a la vista, aparte de tres jóvenes de esparcimiento que aguardaban fuera del salón, con caras asustadas, el momento de comenzar su tarea nocturna. Cuando entró, Evan pudo oír las voces de los científicos superiores empeñados en una grave discusión. Se dirigió a su habitación, dejando por una vez opaca su ventanilla, y trató de ver a través de la pesadilla. El rostro macilento de Pontreve se confundía en su mente con las ebrias herejías de Foster. ¿Y el miedo de Pontreve? ¿Miedo a qué? ¿Qué podía ocurrirle si Evan caía en desgracia? ¿Acaso había algo que pudiera investigarse e incluso descubrirse? ¿Era posible que un científico hubiese recibido un soborno? ¿Eso explicaría el miedo? ¿Y el milagro? Evan apretó las mandíbulas. Si era así, Pontreve era un falso científico. Incluso sus advertencias eran sospechosas, pensó Evan, furioso, revolviéndose en su cama de aire mientras buscaba vanamente algo tangible con que fuera posible combatir. La memoria de la fragancia de Abaling lo fustigaba. Dio un manotazo al filtro de la ventanilla y la fría luz inundó la habitación. Las lunas gemelas del planeta estaban en el zenith. La montaña, más abajo, se erguía tan irreal como de espuma entre sus perpetuas nieblas veloces. El Clivorn no era en realidad una montaña muy alta, quizás solo se alzaba unos milímetros por encima de la antigua línea de las glaciaciones, pero se elevaba aislada sobre el nivel del mar. El resplandor de las antorchas parpadeaba en el pueblo, al pie. Se desarrollaba una danza de invocación a los peces. De pronto, Evan vio que las nubes se separaban sobre los riscos más altos del Clivorn. Como solo había ocurrido una vez anteriormente, se aclaraban las torres por encima de la marca del glaciar. Los últimos velos se disiparon. Evan miraba frenéticamente. ¿Nada? Espera. Allí estaba, una línea horizontal que fluctuaba levemente, alrededor de toda la cumbre. Unos doscientos metros más abajo. ¿Qué podía ser? Las nubes volvieron a cerrarse. ¿Había visto algo? Sí. Apoyó la frente contra la ventanilla. En la vida de todo joven científico hay un momento. Eso había dicho Pontrebe. Quizás nunca más tendría una oportunidad parecida en otro millón de planetas desiertos. La certeza de lo que iba a hacerse a podero de sus entrañas, sintió un miedo mortal. Antes de que su ánimo decayera, se movió y puso su inductor de sueño en Z. La mañana siguiente se vistió formalmente, leyó durante unos minutos las condiciones de su beca y se dirigió al despacho de Pontrebe. El ritual se desarrolló parsimoniosamente. Doctor administrador delegado dijo Evan, con la garganta seca. Como antróxico de esta misión ejercito mis prerrogativas para solicitar un sondeo en todas las bandas del terreno situado por encima de los 500 metros, en estas coordenadas. Las comisuras de los labios de Pontrebe se inclinaron hacia abajo. ¿Un sondeo en todas las bandas? ¿Pero el costo? Certifico que mis fondos autónomos son adecuados, respondió Evan. Como este es nuestro último día en el planeta, deseo que se haga cuanto antes, señor. En el túmulto diurno de los laboratorios, ante los técnicos, los aprendices y mecánicos congregados, Pontrebe no podía decir nada. Evan estaba en su derecho. El rostro del anciano se tornó gris, hizo una pausa antes de ordenar a su ayudante que trajera los formularios de autorización. Cuando los colocaron ante Evan, señaló con el dedo la línea donde Evan debía certificar que el sondeo era relevante para sus requisitos de especialización. Evan apoyó con fuerza el pulgar, sentía que los ojos del equipo de técnicos estaban clavados en él. Esto acabaría con sus fondos. Pero había visto la anomalía. Quizás le interese saber, señor, que he hallado nuevas pruebas desde nuestro último encuentro. Pontrebe cayó. Evan retornó a su laboratorio, consciente de los murmullos que corrían por los pasillos. El sondeo no llevaría mucho tiempo una vez que se programara la configuración de los sensores. Dijo a su asistente que se preparara a recibirlo y aguardó. Infinitos latidos de corazón más tarde, su asistente llegó con el recipiente oficial cuidadosamente sellado, lo sostenía con ambas manos. Evan jamás había tocado un original, en la práctica, solo el jefe ordenaba un sondeo, y raras veces. Aspiró profundamente y rompió los sellos. La decodificación sería una larga tarea. A la hora de terminar el trabajo, estaba todavía sentado ante su consola, con el rostro de piedra. Había pasado el descanso del mediodía, los laboratorios se habían vaciado y vuelto a llenar. El silencio del sector de personal fue roto finalmente por los pasos de Pontrebe. Evan se puso de pie lentamente. Pontrebe no habló. Nada, señor dijo Evan mirando en los ojos al delegado. Lo siento. Los ojos se entrecerraron, un ticmovió los labios de Pontrebe. Asintió con aire preocupado y salió. Evan continuó de pie, examinando aún mecánicamente la pantalla. Según todos los sensores y todos los sondeos, el Cliborne era una montaña absolutamente ordinaria. Ascendía en pliegues redondeados hasta la línea de la glaciación, y luego continuaba con unos acantilados sorprendentemente desgastados. La cumbre era desnuda. No había cavernas, túneles, minerales extraños, emisiones, artefactos ni huellas de ningún carácter. En el sitio donde Evan había visto esa línea extraña, había quizás cierta regularidad, una pequeña cornisa, una coincidencia casual de capas erosionadas por los vientos. Lo que él había visto como una luz fluctuante debía ser el reflejo de la luz de la luna sobre esa cornisa. Ahora, su vida como científico estaba terminada. Que un antrópsico dilapidara todos sus fondos en la inspección de una montaña pelada justificaba plenamente una reevaluación de su personalidad. Por lo menos. Seguramente podía ser acusado también de malversación de los recursos de la nave. Y había desafiado a un administrador delegado. Evan se sentía muy sereno, pero su mente vagaba de manera extraña. ¿Qué habría ocurrido, si hubiese encontrado una auténtica anomalía? Se preguntó. Un artefacto extraño, una prueba del contacto de una raza adelantada. ¿Le habrían creído? ¿Habrían investigado? Él siempre había pensado que los datos eran los datos. Pero qué ocurría si los hallaba la persona equivocada y los empleaba de modo equivocado y no científico. De todos modos, él ya no era un científico. Incluso empezó a preguntarse si estaba vivo, encerrado en esa nave sellada. Abandonó su cubículo, se movió por los pasillos hacia la puerta. Sin duda, muy pronto le ocurriría algo. Quizás empezarían por confinarlo en su habitación. Su acción había sido inaudita, probablemente estarían buscando precedentes. Mientras tanto, aún era libre de moverse. De ordenar a la tripulación de técnicos que abriera la puerta del personal, y de firmar para que le entregaran un trineo burbuja. Casi sin pensarlo se encontró en la atmósfera del planeta. Delfis Gamma 5, se llamaba en los mapas. Para los nativos era simplemente el mundo, Ardven. Abrió la burbuja. El aire de Ardven era respirable. No muy diferente de las coordenadas que Evan conocía como terranormales. Debajo de su vehículo, un brazo de mar formaba largas olas saladas, encendidas aquí y allá por los rápidos dedos de la luz solar. Allí donde el sol daba sobre las rocas, la espuma era deslumbrantemente blanca. Una criatura voladora se lanzó a su lado desde las bajas nubes hacia las olas, seguida por un árbol de espuma. Se dirigió hacia la orilla opuesta al pueblo y aterrizó en la arena, entre unas redes de pesca. El poder de la burbuja habló. Doctor Diluín era la voz de Pontreve. Debe regresar de inmediato. Comprendido dijo Evan, ausente. Salió de la burbuja y conectó el piloto automático. El vehículo se elevó, giró por encima de él y se alejó sobre el agua hacia la nave resplandeciente. Evan echó a andar por el sendero que llevaba al pueblo, donde había estado la semana anterior en su viaje de campo. No creía que lo buscaran. Costaría demasiado, en tiempo y en descontaminación. Era bueno caminar sobre la verdadera tierra con el viento en la espalda. Cuadró los hombros, estirando su chaqueta formal. Siempre le había avergonzado su cuerpo macizo y poderoso. No había nacido para la vida de un científico. Respiró hondo, dio vuelta a una saliente de roca y encontró una criatura nativa. Tenía su misma altura, la cabeza arrugada y de color oliva emergía de un poncho de lana. Llevaba las nudosas piernas desnudas, y sostenía en una mano un palo con una punta de hierro. Evan advirtió que era una pseudo-hembra de mediana edad. Acababa de emerger de una crinchera donde había arrancado trozos de turba, para usarlos como combustible. Buenos días, mujer la saludó. Buenos tres periodos después del sol alto corrigió ella. La exactitud temporal era importante allí. La pseudo-hembra chasqueó los labios y continuó acomodando sus trozos de turba. Evan continuó el camino hacia el pueblo. Los nativos de Ardben eran una de las variantes homínidas habituales, y sólo se distinguían por una morfología sexual curiosamente inestable, de carácter marsupial. El humo de turba le hizo arrugar la nariz cuando llegó a la calle del pueblo. A los lados había dos hileras de cabañas de rocas apiladas techadas con paja y muy juntas, para no perder calor. El paisaje era triste bajo el sol del verano, en invierno debía ser desolado. Se veían huellas de la ceremonia de la noche anterior, teas consumidas de fibras resinosas y varones nativos con expresión entorpecida apoyados contra los muros soleados. En las charcas del suelo había cierta cantidad de calabazas vacías. A la sombra se veían unas montañas de lana sucia de donde emergían pequeñas cabezas calvas que lo miraban. La variante local de ovejas, rumiando. Las mujeres nativas, recordó Evan, estarían ahora en sus casas alimentando a sus hijos. Se oían bloqueos de aves de corral por todas partes. Una voz joven se elevó en una canción y cayó. Evan avanzó por la calle. Los ojos de los machos lo seguían en silencio. Eran una raza taciturna, como muchas otras que vivían cerca de las rocas y del mar. Se le ocurrió que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Debía encontrarse en un estado de profunda conmoción o de extravío. Porque había ido allí. Debía regresar de inmediato y someterse a lo que fuera. Pensó en eso. Un juicio, sin duda. Una larga ordalía de reevaluación. Y después, ¿qué? ¿Prisión? No, no desperdiciarían su formación. Sería el STNPC, el servicio técnico no preferente compulsivo. Pensó en la disciplina, en los rituales. Las ruidosas salas de reunión de los técnicos. Los dormitorios. El fin de la esperanza. Y el sufrimiento de su tío. Se estremeció. No podía aferrar la realidad. ¿Qué ocurriría si no regresaba? Si la nave debía partir mañana, ¿cómo estaba programado? Ciertamente, no valía la pena esterilizar toda la zona solo por él. Lo registrarían como fugado después de sufrir un trastorno mental. Miró esa aldea miserable. Las cabañas estaban oscuras y eran malolientes. Podía vivir allí. ¿Podía enseñar algo a esa gente? Estaba frente a la casa del jefe del pueblo. ¿Buenos? Cuatro periodos después del sol alto, tío. El hombre emitió un sonido indefinido. Era una criatura de grandes miembros, extendida sobre un banco. A su lado estaba el joven macho Parade quien Evan había obtenido la mayor parte de su información sobre el lugar. Evan buscó una piedra lisa y se sentó. Sobre las cabañas pasaban los incesantes velos de las nubes. El Clivorn era una sombra en el cielo, aparecía, se ocultaba, reaparecía. Un niño desnudo correteaba con la boca sucia de papilla. Se acercó y miró fijamente a Evan, rascándose una pierna con el pie. Nadie hablaba. Él sabía que esas gentes eran capaces de frenética actividad. Pero cuando no había nada urgente que hacer sencillamente descansaban, como habían hecho durante siglos. Sin la menor curiosidad. Con un sobresalto, Evan comprendió que estaba comparando a esos rústicos homínidos con los científicos que descansaban en la nave. La nave, el símbolo mismo de la insaciable búsqueda de conocimiento del hombre. ¿Cómo podía ser tan loco, solo porque ellos habían puesto objeciones a sus datos, o mejor dicho su carencia de datos? Sacudió la cabeza para apartar de sí esa herejía. Amigo Pará dijo ásperamente. Los ojos de Pará giraron. El próximo día solar es el momento de la partida de la nave del cielo. ¿Es posible que yo solo cinco? Mi familia permanezca aquí. Los ojos del jefe se abrieron y se volvieron también hacia él. Pará chasqueó la lengua para decir, he oído. Evan alzó la vista a las nubladas laderas del Cliborn. Había luz solar en una de las praderas casi verticales situadas en los recesos de la roca. Acababa de pasar el solsticio de verano de Ardwen, ahora los días eran muy largos. En el bolsillo llevaba la ración de emergencia de la burbuja. De pronto supo para que estaba allí. Se puso de pie y miró el Cliborn, Andruin, la montaña de la partida. Feliz camino de retorno. Tío había usado inadvertidamente la fórmula formal de despedida. Empezó a salir del pueblo por el sendero principal. Había otras huellas que ascendían por el flanco de la montaña, detrás de las cabañas, las hembras las utilizaban para llevar a sus rebaños. Pero el sendero principal subía en un largo, recto y graduado zigzag. En sus viajes anteriores lo había recorrido hasta el monumento. El monumento era sólo un derruido fogón con dobles paredes lleno de restos de calabazas y de vellones teñidos. Los nativos no lo trataban como un lugar sagrado. Era simplemente el extremo inferior del sendero de la partida y un buen lugar para hervir tintes. Más allá del monumento, el sendero de canto rodado se estrechaba, era un rasguño de agudos ángulos que se perdía entre las nubes del Cliborn. Los muertos y agonizantes eran transportados por ese camino, sabía evan, y abandonados cuando morían o cuando los portadores se fatigaban. A veces los parientes volvían para amontonar piedras junto al cadáver, y sin duda para recuperar las ropas del muerto. Ya había pasado junto a unos pocos montoncillos de piedras y huesos. Por ese sendero se llevaba también a los criminales o a las brujas de que la tribu quería librarse. Ninguno regresaba jamás, le había dicho Paragu. Quizás lograban llegar a otro pueblo. Más probablemente, morían en la montaña. El poblado más próximo se encontraba a 90 kilómetros por la anfractuosa costa. Giró en el primer recodo sobre las estribaciones más bajas, andando fácilmente con el viento en la espalda. Los cantos rodados estaban casi secos en esa estación, aunque abundaban las fuentes en el Cliborn. Junto al camino había una empapada esponja de malezas y turba donde evan podía advertir huesos cada pocos pasos. Cuando el sendero giró nuevamente hacia el viento, vio que el pueblo estaba ya oculto por una tenue bruma. Un ave planeó sobre él, mostrando su pico curvado. Uno de los cuidadores de los muertos del Cliborn. La vio remontar el viento, y se preguntó si él podía ser un problema para su pequeño cerebro. Cuando volvió a bajar la vista, había tres figuras de color oliva en el sendero, más adelante. Paragu y otros dos nativos. Debían de haber trepado por las huellas de las ovejas para encontrarlo allí. Estaban aguardando estoicamente a que él se acercara. Evan buscó a tientas el ritual de saludo de los amigos que se encuentran durante el viaje. Paragu respondió. Los otros dos se limitaron a chasquear los labios y esperaron, bloqueando el camino. ¿Qué querían? Quizás habían venido en busca de un animal extraviado. Feliz viaje de retorno, dijo Evan, como despedida. Ellos no se movieron y él empezó a girar en derredor. Paragu le hizo frente. ¿Sigues el sendero? Sigo el sendero, confirmó Evan. Volveré al final del sol. No dijo Paragu. Es el sendero de la partida. Volveré, insistió Evan. Al final del sol tendremos conversación amistosa. No la mano de Paragu aferró la chaqueta de Evan. Lo sacudió. Evan saltó atrás. Los otros se adelantaron. Uno señaló los zapatos de Evan. No son necesarios. Entonces Evan comprendió. Los que seguían el sendero no llevaban nada consigo. Suponían que se dirigía a la muerte y solo pretendían sus ropas. No protestó. Volveré. No me dirijo a la partida. Furiosos ceños fruncidos lo rodearon. Evan veía que pobres eran. Les estaba quitando valiosas ropas, un acto hostil. Entonces iré al pueblo. Volveré con vosotros. Pero era demasiado tarde. Tiroleaban de su ropa, de esos cierres extraños, con sus garras de color oliva. El mal olor de su pelo invadía su nariz. Evan los empujó y su chaqueta se desgarró. Echó a correr cuesta arriba, seguido por ellos. Para su sorpresa, su cuerpo civilizado era más fuerte y ágil que los de ellos. Los dejó atrás mientras retornaba de la huella de ovejas al sendero. En el recodo se arriesgó a mirar hacia atrás y gritó. Amigos. Volveré. Uno de ellos blandía un bastón de pastor con la punta afilada. Evan giró y continuó su ascenso. De pronto sintió un duro golpe en el costado y trastabillo. El bastón cayó junto a sus pies. Su costado. Estaba herido. Trago aire, asaeteado por el dolor. Arriba. Allí no había camino, sino una especie de ciénaga que se unía con el cielo. Corrió a tropezones entre las matas, hacia arriba. Guirnaldas de niebla pasaban fugazmente a su lado. En una cornisa de roca se detuvo y miró hacia abajo. Tres nebulosas figuras se alejaban. No lo seguían hacia la cumbre del Cliborne. El ritmo de su respiración se tornó regular. Ahora el dolor del costado estaba localizado. Metió su manga desgarrada entre el brazo y las costillas y siguió subiendo. Estaba en la larga cumbre de una de las estribaciones inferiores. Mientras trepaba, descubrió que no estaba enteramente solo en ese mundo de veloces brumas, de vez en cuando una oveja, congelada al verlo, lanzaba un absurdo quecquecquec y dirigía hacia él su nariz en punta. Comprendió que, en lo que concernía al pueblo, era un hombre muerto. Un hombre muerto para la nave, un hombre muerto allí. ¿Podría llegar hasta el próximo pueblo, herido como estaba, sin brújula ni herramientas? Le habían arrancado el bolsillo donde estaba su ración. Su única esperanza era cazar a una de esas ovejas. No era tarea fácil para un solo hombre. Tendría que inventar alguna clase de trampa. Curiosamente despreocupado de su propia desesperación, seguía trepando. La primera línea de acantilados había quedado atrás. Tenía al frente una empinada pradera húmeda con fuentes de agua clara y salpicada de flores pequeñas. Había grandes rocas arrastradas hasta allí por el antiguo embate de los hielos. En la luz lechosa, sus sombras parecían más sólidas que ellas. El sol encendía la parte inferior de la cubierta de nubes. Subía agachado contra el viento, aferrando con su mano libre las rocas húmedas y las matas de helechos. Su corazón palpitaba con excesiva rapidez. Cuando se detenía, las palpitaciones no cesaban, sino que martillaban su pecho. La herida debía de ser más profunda de lo que había creído. Ardía, y cada vez le dolía más alzar los pies. En cierto momento advirtió que no avanzaba, acababa de dar doce inciertos pasos en el mismo sitio. Apretó los dientes y dejó escapar un quejido. La cosa era enfocar una roca determinada, no muy lejana, e impulsarse hacia ella. Una roca por vez. Descansar. Elegir otra y subir. Descansar. Seguir. Por fin se detuvo. Respirar era doloroso. Limpió la baba de su mentón. Ahora diez pasos. Para. Diez pasos. Para. Diez pasos. Halló bajo sus pies una nueva huella. No de ovejas, estaba por encima de las ovejas. Allí solo vivían las inmensas criaturas de las nubes. La huella ayudaba, pero a cada momento caía sobre sus rodillas. Adelante, diez pasos. Una caída. Levántate. Diez pasos. De rodillas sobre las piedras, alguien había dicho. No había más luz del sol. Al principio no comprendió por qué estaba ante un muro de roca. Alzó la vista, entorpecido por el dolor, y vio que estaba contra las crestas más altas y terribles. En alguna parte, por encima de él, estaba la cumbre del Cliborn. Estaba casi oscuro. Sollozó, apoyado contra el paredón rocoso. Cuando su cuerpo se aquietó, oy griega o el ruido del agua y se dirigió trastabillando hacia él entre las rocas. Una fuente muy fría, clara como un ácido. El agua de la partida. Dio diente con diente. Mientras bebía, oy griega o muy cerca un ruido como de tambores y un gran cuerpo redondeado saltó en el aire, olía a piel y a grasa. Un conejo de las rocas gigantesco. Bebió un poco más, temblando violentamente y se acercó a la grieta de donde había salido la criatura. El interior era un nido seco y cubierto de vegetación. Con enorme esfuerzo se metió en el interior, en el hueco que había dejado el conejo entre las plantas. Sin duda era un lugar seguro. Seguro como la muerte. Casi de inmediato cayó en la inconsciencia. El dolor lo despertó por la noche. Por encima del dolor vio las estrellas persiguiendo a los jirones de niebla. Las lunas se elevaron y las sombras de las nubes corrían sobre el arrugado mar de plata, más abajo. El cliborne se cernía sobre él, lo oprimía. Ahora estaba en el cliborne, vivía su vida, miraba por sus ojos. Sobre la cresta, un brumoso tránsito. Reflejos lunares en una selva de astas de ciervo. Las bestias del cliborne derivaban en la noche. Las nubes se acercaban y desaparecían. El viento gemía incesantemente, pastoreando al rebaño volante. La luz de la luna tomó una blancura rosada. Voces de aves. Fuera de su cubil, un animal almizclado bebió en la fuente y huyó. Se movió. Le dolía a todo el cuerpo, no podía quedarse acostado. Salió arrastrándose a la rosa madrugada en busca de calor, y volvió a beber el agua del cliborne, apoyado sobre una roca. Lentamente, con insensatas precauciones, miró a su alrededor. Por encima del viento atronador o y o un lamento. Aumentaba de intensidad. En las nubes, más abajo, se abrió un hueco. Vio el otro lado de la bahía. Una enceguecedora luz dorada. La nave. Delgados vapores surgían de la base. Mientras miraba, empezó a deslizarse suavemente hacia arriba, y luego más y más rápido. Produjo un sonido, como un ruego, pero era inútil. Las nubes se interpusieron. Cuando volvieron a abrirse, la costa estaba vacía. El lamento murió, y sólo pudo oír el viento del cliborne. Lo habían abandonado. El frío le apretó el corazón. Estaba perdido. Un hombre muerto. Libre como la muerte. Su cabeza parecía más clara, sentía una extraña y endeble energía. A su derecha había una saliente que conducía a un inclinado paredón rocoso. ¿Podía verdaderamente continuar? La idea de que debía hacer algo para matar a una oveja le preocupó un instante y luego desapareció. Encontró que se movía hacia arriba, como en sus sueños de volar. Arriba, fácilmente, mientras no golpeara contra nada, respiraba sin dejar de apretar con la mano su costado lastimado. Había llegado a paredón y ahora estaba verdaderamente trepando. Una mano arriba, un asidero, izarse, alzar el pie, unos pasos de lado por una saliente. El rostro del cliborne, cubierto de líquenes, estaba al lado del suyo. Lo acarició locamente, se detuvo a punto de caminar en el aire. Una mano arriba, un asidero, izarse, alzar el pie. ¿Cómo había llegado tan alto? Otra saliente. La mano izquierda no se hacía con fuerza. La obligó, sintió una caliente humedad en su costado. Subió. La roca era diferente. Ya no era lisa sino cristaloide. Se hizo un corte en una mejilla. Extrusiones ígneas creaban fantásticos estantes. Estoy por encima de la gran glaciación murmuró a la chimenea que se elevaba a su lado, en la que el viento resonaba. Todo parecía nitido. Algo se apoderó de su mano más arriba. Frunció el ceño, furioso. No había nada. Tironio. Algo. Estaba en una pequeña y cómoda grieta. El viento era un chillido continuo. Luces plateadas y doradas giraban a su alrededor, el sol estaba alto, en alguna parte, sobre las nubes. Una de sus manos estaba presa encima de su cabeza. Extraño. Tironio y se hizo. Mientras subía, su cabeza y sus hombros chocaron contra algo. Y se vio con los brazos y las piernas abiertas, suspendido del cliborne, luchando contra la agonía. Cuando la sensación pasó, vio que allí no había nada. ¿Qué era? ¿Qué había ocurrido? Trató de pensar y decidió penosamente que había sido una alucinación. Luego vio que la roca, junto a su rostro, era totalmente estéril, sin líquenes. Y curiosamente risa. Y no estaba erosionada por el viento. Algo debía de haberla protegido durante un tiempo muy largo. Algo que había sostenido su cuerpo y luego había desaparecido. Una barrera de energía. Asombrado, volvió la cabeza hacia el aullido del viento y examinó el lugar. A ambos lados, un camino de roca de aproximadamente un metro de ancho bordeaba, a nivel, la rocosa cumbre del cliborne. En algunas partes había salientes de roca sobre él. Evidentemente, no era visible desde la altura. Esta era, sin duda, la débil línea que había observado en los registros. El efecto de la prolongada acción de una barrera de energía. ¿Pero por qué los detectores no habían registrado esa energía? Reflexionó y finalmente comprendió que la barrera no podía ser constante. Solo debía aparecer cuando algo se acercaba y la ponía en funcionamiento. Y había cedido cuando él había empujado con fuerza. ¿Estaba previsto que dejara pasar a los animales de cierto tamaño, capaces de trepar esas rocas? Estudió la superficie. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado allí, protegiendo intermitentemente la montaña? Se observaban milenios de erosión arriba y abajo. Estaba por encima de la línea del hielo. ¿Había sido colocada allí cuando todavía había hielo? ¿Por quién? Esa energía pasiva, sin fuente visible, estaba más allá de la tecnología humana y de la tecnología de los escasos extraterrestres avanzados que el hombre había encontrado hasta el momento. Una marea de infinita alegría lo invadió, arrastraba, como un corcho, su convicción racional de que deliraba. Empezó a trepar nuevamente. Arriba, arriba. Ahora la barrera estaba 50 metros más abajo. Desprendió una piedra, y miró por debajo del brazo para verla caer. Creyó observar una pequeña chispa, pero no logró observar si era o no desviada. Una vez, una piedra que caía, debían provocar esas chispas. Esa podía ser la luz fluctuante que había creído ver. Subió. Algo húmedo corría por su costado, trazando regueros rojos. El dolor cabalgaba sobre él, que lo llevaba vigorosamente hacia arriba. Apoyo para la mano. Subir. Apoyo para el pie. Subir. Un descanso. Subir. Soy el caballo del dolor dijo en voz alta. Durante algún tiempo había estado envuelto por densas nubes, el viento atronaba contra las rocas. Pero algo marchaba mal en su cuerpo y en sus piernas. Se arrastraban, no se alzaban. Un poco después descubrió que ocurría. La roca estaba nivelada. Se arrastraba, no trepaba. Era posible que hubiese llegado a la cima del Cliborne. Se puso de rodillas, asustado, entre las nubes arremolinadas. A su lado había una mancha roja. Mi sangre y la del Cliborne, pensó. De rodillas sobre las piedras. Tengo las manos sucias. Sintió una oleada de odio enfermizo por el Cliborne, el odio del esclavo por el hierro y la piedra que sobreviven a su carne. Esa dura tarea solitaria. ¿Quién era Simmel Waze? Cliborne, de odio murmuró. Allí no había nada. Se movió hacia adelante y de pronto sintió otra vez esa viscosa resistencia, esa sacudida que estallaba y se disipaba. Otra barrera de energía en la cumbre del Cliborne. Pasó a través de ella al aire sereno, se arrastró un poco, se dejó caer, escuchando el silencio. La roca era maravillosamente fresca debajo de su mejilla lastimada. Pero esa roca estaba erosionada. Lentamente pensó que esa segunda barrera debía ser puesta en funcionamiento por la primera. Solo estaba allí si algo atravesaba la inferior. Tenía delante de sus ojos una flor muy pequeña, veteada. Debajo de su oído latía un extraño pulso frío. El latido del Cliborne, los armónicos del viento. La luz cambió nuevamente mientras estaba allí. Algo más tarde, miró las piedrecillas situadas más allá de la flor. Cantos rodados claros como el agua, y entre ellas, algunos singulares objetos blancos con la forma de un cuerno. La luz era muy extraña. Demasiado brillante. Después de una pausa logró levantar la cabeza. Algo brillaba en mitad de la niebla. Sentía el cuerpo desconectado, y una inexplicable agonía, cuya causa ya no podía recordar, no le dejaba respirar. Se arrastró torpemente. Su vientre se negaba a levantarse. Pero tenía la mente perfectamente clara. Y estaba preparado para ver sin asombro, apenas la niebla se disipó, el brillante corredor o camino, hecho de esos mismos acuosos cantos rodados que se habían desprendido, un brillante camino donde no podía haber un camino que se elevaba desde la cumbre del Cliborne entre las nubes turbulentas. El camino no era largo, quizás 100 metros si la perspectiva no inducía a errores. Una luz azul violeta brillaba en el extremo opuesto, de allí descendía un aire fresco que se mezclaba con la espuma del Cliborne. No podía subir hasta allí, pero podía mirar. Había también maquinaria. Unos aparatos gelatinosos y complejos allí donde el camino se unía con la roca del Cliborne. Vio un instrumento circular animado por figuras de Lysayus, el mecanismo que sin duda había activado su paso a través de las barreras y que a su vez había materializado ese camino. Sonrió y sintió que su sonrisa chocaba con piedrecillas. Estaba acostado de tal modo que su mejilla se apoyaba en el comienzo del camino. El aire extraño y fresco favorecía su tumultuosa respiración. Miraba fijamente el camino, nada se movía, nada aparecía. Ese color azul violeta, ¿era el cielo? Era liso, sin una falla. Ni nubes ni aves. Y en el fin del camino, ¿qué? ¿Un campo? ¿Una gran plaza circular donde convergían otros caminos como ese? No podía imaginarlo. Nadie lo miraba. En su línea de mira, sobre el instrumento circular, había algo que parecía un par de hélices traslúcidas. En una se veía un líquido centelleo. En la otra apenas brillaban unos pocos puntos luminosos. Mientras miraba, uno parpadeó y vaciló. Luego otro. Se preguntó qué era, siguió mirando. Era regular. Un aparato para medir el tiempo. La lectura de una reserva de energía a punto de consumirse. Cuando el último se apague, esa puerta se cerrará, ¿cuánto tiempo ha aguardado? Tal vez sólo ha recibido a unas pocas ovejas, a algún nativo medio muerto. A las bestias del Cliborne. Sólo faltaban unos minutos. Con esfuerzo infinito logró mover su brazo derecho. Pero el izquierdo era un peso muerto. Se arrastró la mitad de la longitud de su cuerpo, hacia el camino. ¿Otro metro? Pero su brazo no tenía más fuerzas. No servía de nada. Estaba acabado. Si hubiera subido ayer, pensó. En lugar del sondeo. El sondeo se hacía desde el aire, por supuesto, mediante una máquina voladora que giraba sobre el Cliborne. Una máquina que no podía ver eso que había porque en ese momento no estaba. Sólo aparecía cuando algo atravesaba las dos barreras. Algo grande, de sangre caliente, dispuesto a trepar. La computadora ha liberado la mente del hombre. Pero las computadoras no subían mano sobre sangrienta mano a los altos riscos del Cliborne. Sólo un hombre vivo, bastante estúpido para asombrarse y buscar el conocimiento arrastrándose sobre las rodillas. Y para arriesgarse, experimentar y estar solo. No había un camino más cómodo. La nave brillante, los científicos estelares se habían marchado. No regresarían. Él había dejado de luchar. Inmóvil, contemplaba el brillo de ese reloj de otro mundo. Los puntos luminosos desaparecían. Finalmente, no hubo ninguno más. Con un leve no sonido el camino y todos los aparatos que habían aguardado en el Cliborne desde antes de que llegaran los glaciares desaparecieron. Al mismo tiempo, el viento volvió a rugir, pero el nolo o y o. Estaba tendido cómodamente allí donde los huesos de su rostro y de su cuerpo se confundirían un día con los cantos rodados transparentes sobre la roca desierta del Cliborne. El último vuelo del Dr. Ain. El Dr. Ain fue reconocido en el vuelo de Omaha a Chicago. Otro biólogo de Pasadena salió del lavabo y vio a Ain sentado en una butaca del pasillo. Cinco años antes, ese hombre había envidiado los enormes subsidios que Ain recibía. En ese momento le dedicó una fría inclinación de cabeza y se sorprendió ante la intensidad de la respuesta de Ain. Casi se volvió para hablar con él, pero se sentía demasiado fatigado, como casi todo el mundo, se debatía contra la gripe. La azafata que entregaba los abrigos después del aterrizaje también recordó a Ain, un hombre alto y delgado, de pelo color herrumbre, sin particularidad alguna. Se puso en fila sin dejar de mirarla, como ya tenía puesto su impermeable, ella pensó que era alguna forma extravagante de ligue y lo despidió con un gesto. Vio que Ain trastabillaba entre el esmo del aeropuerto, aparentemente solo. A pesar de los grandes anuncios de la defensa civil, O'Hart tardó en descender al subterráneo. Nadie advirtió a la mujer. La mujer herida, agonizante. Ain no fue identificado en camino a Nueva York, pero en la lista del avión de las 2 y 40 figuraba una mes, que podía ser el nombre de Ain mal escrito. Lo era. El avión había dado vueltas durante una hora mientras Ain veía como la costa marina cubierta de humo se inclinaba, se enderezaba, volvía a inclinarse monotonamente. La mujer estaba más débil. Tosía y tironeaba débilmente de las cicatrices de su cara, escondida a medias por su largo pelo. Su pelo, Ain lo veía, esa cabellera que había sido espléndida, estaba rala y apagada. Miró hacia el mar, obligándose a pensar en unas rompientes limpias y frescas. En el horizonte vio una vasta alfombra negra, en alguna parte un petrolero había abierto sus compuertas. La mujer volvió a toser. Ain cerró los ojos. El avión estaba envuelto por la nube de contaminación. Luego lo vieron mientras se registraba para el vuelo de Boat a Glasgow. Las instalaciones subterráneas del aeropuerto Kennedy eran un hirviente cocido de gente, el sistema de ventilación no estaba a la altura de esa cálida tarde de septiembre. La hilera de pasajeros se agitaba y sudaba, mientras miraba tediosamente el noticiero. Salvad las últimas verdes moradas. Un grupo ecologista protestaba por la defoliación y drenaje de la cuenca del Amazonas. Algunas personas recordaron más tarde los hermosos colores de las imágenes de la nueva bomba limpia. La hilera se comprimió para permitir el paso de un grupo de hombres uniformados. Usaban botones donde se leía, ¿quién tiene miedo? En ese momento, una mujer reparó en Ain. Sostenía un periódico, que ella o y o crujir entre sus manos. Ni ella ni su familia padecían la gripe, de modo que lo pudo ver con claridad. Él tenía la frente sudorosa. Ella alejó a sus niños. Ain usaba el spray Instac para la garganta, recordó la mujer. No le parecía muy bueno el Instac. Ella y sus niños usaban clear. Mientras ella lo miraba, Ain había vuelto la cabeza para mirarla de frente, con la boca llena de spray. ¡Qué desconsideración! Le volvió la espalda. No recordaba que él hubiese hablado con ninguna mujer, pero había escuchado atentamente cuando leyeron en el escritorio el destino de Ain. Moscú. También el empleado del escritorio lo recordaba con desaprobación. Se había registrado solo, afirmo. Ninguna mujer viajaba a Moscú, pero no hubiera sido difícil que llevara un pasaje abierto, en ese momento, ellos estaban seguros de que ella lo acompañaba. El vuelo de Ain era vía Islandia, con una hora de escala en Keflavik. Ain salió al parque del aeropuerto a respirar con gratitud el aire marino. Respiraba unas cuantas veces, y se estremecía. Más allá del ruido de los bulldozers se oía el mar, que tocaba con sus enormes garras el teclado de la tierra. El pequeño parque tenía un bosquecillo de abetos amarillentos y una bandada de collalbas buscaba alimento en sus senderos. El mes próximo estarían en el norte de África, pensó Ain. Tres mil kilómetros sobre sus alas diminutas. Les arrojó algunas migajas de un paquete que tenía en el bolsillo. La mujer parecía más fuerte allí. Jadeaba en la brisa, sus grandes ojos fijos en Ain. Por encima de ella, los abetos eran tan dorados como cuando la había visto por primera vez, el día que su vida había comenzado. Él estaba agazapado detrás de un árbol, mirando una musaraña, cuando vio ondurar la hierba y reconoció la asombrosa carne desnuda de una muchacha, cremosa, con puntas rosadas, que se acercaba hacia él entre los dorados helechos. El joven Ain contuvo la respiración y ocultó su nariz entre el húmedo musgo mientras su corazón latía desenfrenadamente. Y luego vio ese espléndido pelo que caía por su fina espalda, bailando sobre sus nalgas de forma de corazón mientras la musaraña corría por su mano paralizada. El lago estaba absolutamente sereno, plata polvorienta bajo el cielo nublado, y ella no agitaba el follaje dorado más que un roedor fugaz. El silencio retornó, los árboles ardían como antorchas por donde la chica desnuda había pasado a través del bosque, reflejada en los ojos brillantes de Ain. Durante un momento, creyó que había visto una oreada. Ain fue el último en subir. La azafata creía recordar que parecía inquieto. No pudo identificar a la mujer, había muchas a bordo, y niños. Su lista de pasajeros tenía varios errores. Un camarero del aeropuerto de Glasgow recordaba que un hombre parecido a Ain había pedido gachas escocesas y había comido dos tazones, aunque por supuesto no eran verdaderas gachas de avena. Una joven madre con un cochecito lo vio arrojar migas a las aves. Cuando se presentó en la ventanilla de Boaclo saludó un profesor de Glasgow que iba a la misma conferencia de Moscú. Ese hombre había sido uno de los maestros de Ain, se sabía ahora que Ain había hecho estudios de posgraduado en Europa. Ambos charlaron todo el tiempo durante su viaje a través del Mar del Norte. «A mí también me extrañó» dijo luego el profesor. «¿Por qué ha venido dando un rodeo?» le pregunté. Respondió que los vuelos directos estaban completos. Se vio que esto no era exacto, aparentemente Ain había evitado el vuelo directo a Moscú con la esperanza de pasar inadvertido. El profesor habló con entusiasmo de los trabajos de Ain. «¿Brillantes? Desde luego. Es un hombre obstinado, además. Muy, muy obstinado. Era como si un concepto, y con frecuencia la cosa más sencilla, lo detuviera en seco y lo fascinara. Y no dejaba de merodear alrededor en lugar de pasar al próximo punto, como hubiera hecho una mente más docil. En verdad, me pregunté al principio si no era un poquito obtuso. Pero no recuerda usted que, como se ha dicho, la capacidad de asombrarse ante las cosas corrientes caracteriza a la mente superior. Y por supuesto, así se demostró cuando nos sorprendió a todos con el asunto de la conversión de las enzimas. Es una lástima que su gobierno lo apartara de esa línea. No, él no dijo nada de eso, yo se lo digo a usted, joven. Hablamos mucho de mi trabajo. Me asombró que él estuviera tan al tanto. Me preguntó cuáles eran mis sentimientos al respecto, lo que volvió a sorprenderme. Ahora bien, comprenda, yo no había visto al hombre durante cinco años, y parecía... bueno, quizás cansado. ¿Y quién no lo está? Estoy seguro de que le alegraba ese viaje, saltaba a estirar las piernas en cada escala. En Oslo, incluso en Bonn. Sí, alimentaba a las aves, pero eso no era una cosa rara en él. ¿Su vida social? ¿Alguna causa de izquierdas? Joven, he dicho lo que he dicho en consideración a la persona que me lo ha presentado, pero debe usted saber que es una impertinencia pensar mal de Charles Ayn, o que él pueda ser capaz de una acción incorrecta. Buenas noches. El profesor no dijo una palabra de la mujer que había en la vida de Ayn. Y no habría podido decirla, aunque Ayn ya estaba en términos íntimos con ella en la época de la universidad. No había dejado ver a nadie hasta qué punto estaba obsesionado con ella, con el milagro, con la inagotable riqueza de su cuerpo. Se veían en todos sus momentos libres, a veces en público, pretendiendo un encuentro casual entre desconocidos bajo los ojos de sus amigos, relatando apenas su mutua alegría con grave formalidad. Y después, en la intimidad, qué intenso era su amor. Jubilosamente la poseía, no le permitía reservas. Soñaba con ella, con sus dulces manantiales y sus zonas sombreadas y su blanca gloria ondulando a la luz de la luna, hallando siempre nuevas dimensiones de su alegría. Entre el canto de las aves y las liebres jóvenes que saltaban en la pradera, el peligro de su debilidad parecía muy lejano. Algunos días oscuros tosía un poco, pero él también. En aquellos años no pensaba que fuera urgente estudiar la enfermedad. En la conferencia de Moscú todo el mundo reparó en Ain en uno u otro momento, lo que era natural si se tenía en cuenta su estatura profesional. Era una reunión pequeña de muy alto nivel. Ain llegó tarde, ya había concluido la primera jornada, y él debía presentar su ponencia el tercer y último día. Mucha gente habló con él y varios compartieron su mesa durante las comidas. A nadie sorprendía que hablara poco, era un hombre reservado, salvo en el raro caso de alguna acalorada discusión. Varios de sus amigos lo encontraron algo fatigado y susceptible. Un ingeniero molecular indio que lo vio cuando utilizaba su spray bromeo con él y le preguntó si había traído la gripe asiática. Un colega sueco recordaba que lo habían llamado por teléfono durante la comida, Al regresar, Ain contó que en su laboratorio habían advertido que faltaba algo importante. Hubo nuevas bromas y Ain dijo alegremente. Pues sí, muy activo. En ese momento, uno de los biólogos del Chikom inició sus tareas diarias de propaganda acerca de la guerra bacteriológica y acusó a Ain de fabricar armas biológicas. Ain lo dejó sin argumentos cuando respondió. Tiene usted toda la razón. Por común consenso, se hablaba muy poco de aplicaciones industriales, contaminación industrial y temas de ese tipo. Y nadie recordaba haber visto a Ain con una mujer que no fuera la vieja señora Vialche, que difícilmente podía subvertir nada desde su silla de ruedas. Su única ponencia no fue buena, ni siquiera recordando que se trataba de Ain. Ain siempre había hablado mal en público, pero normalmente exponía sus ideas con esa claridad típica de las mentes de primera. En esa ocasión parecía confuso, y con poco nuevo que decir. El público perdonó esto y lo atribuyó a los efectos moderadores de la seguridad. Ain desarrolló un intrincado argumento acerca del curso de la evolución, en el que aparentemente intentaba demostrar que algo marchaba realmente muy mal. Cuando lo cerró con una referencia al pájaro Campana de Hudson, que cantaba para una raza posterior, varios de los presentes se preguntaron si había bebido. La gran infracción a la seguridad llegó justamente al final, cuando empezó bruscamente a describir los métodos que había empleado para obtener la mutación y el rediseño del virus de la leucemia. Explicó el procedimiento con admirable claridad en cuatro frases y se detuvo. Luego describió sencillamente los efectos de la nueva cepa, que sólo alcanzaban un valor máximo en los primates superiores. El índice de recuperación entre los mamíferos inferiores y los demás órdenes se acercaba al 90%. Cualquier animal de sangre caliente servía como portador del virus. Además, éste conservaba su viabilidad casi en cualquier medio, y sobrevivía perfectamente en el aire. El índice de contagio era extremadamente alto. Y casi casualmente, Ain añadió que ningún primate sometido al virus, así como ningún ser humano accidentalmente expuesto, había sobrevivido más de 22 días. Estas palabras cayeron en un silencio que sólo interrumpió el ruido de los pies del delegado egipcio que corría hacia la puerta. Luego cayó una silla dorada cuando el americano salió disparado. Ain no parecía consciente de que el público estaba en una parálisis de incredulidad. Todo había ocurrido con tal rapidez. Un hombre que se estaba sonando la nariz miraba con los ojos desorbitados más allá de su pañuelo. Otro, que encendía una pipa, emitió un quejido cuando el fuego llegó a sus dedos. Dos hombres que charlaban junto a la puerta no oyeron sus palabras, y sus risas resonaron en el silencio mortal en que aún vibraban las últimas palabras de Ain, Sin, realmente, no vale la pena intentar nada. Más tarde comprendieron que había intentado explicar que el virus utilizaba los propios mecanismos inmunizadores del cuerpo, de modo que la defensa era por definición imposible. Eso fue todo. Ain miró a su alrededor esperando vagamente alguna pregunta, y luego atravesó el salón por el pasillo. Cuando llegó a la puerta, la gente lo rodeó ansiosamente. Giró y dijo con cierta impaciencia. Sí, por supuesto, está muy mal. Ya lo he dicho. Todos nos hemos equivocado. Y ahora, todo ha terminado. Una hora después descubrieron que se había marchado, en un vuelo de Sinair a Karachi. Los hombres de la seguridad lo alcanzaron en Hong Kong. Parecía ya muy enfermo, y los acompañó dócilmente. Regresaron a los Estados Unidos por Hawái. Sus captores eran personas civilizadas, vieron que era un hombre amable y lo trataron del mismo modo. No tenía armas ni drogas. Lo sacaron a pasear, esposado, en Osaka, le permitieron dar miguitas a las aves y escucharon con interés su informe acerca de las rutas migratorias de la gallineta común. Tenía la voz muy ronca. En ese momento, solo lo requerían por los problemas de seguridad. Nadie les había hablado de una mujer. Dormitó la mayor parte del viaje a las islas, pero cuando las avistaron se arrimó a la ventanilla y empezó a murmurar. El hombre de seguridad tuvo entonces la primera sospecha de que había una mujer implicada y puso en marcha su magnetófono. Azul, azul y verde hasta que ves las heridas. Oh, muchacha, oh hermosa, no morirás. No te dejaré morir. Te lo aseguro, muchacha, ya ha pasado todo. Ojos brillantes. Mírame, quiero verte viva. Reina, cuerpo delicioso, muchacha, ¿te he salvado? Oh, terrible de conocer, noble, hija de caos, vestida de luz azul y dorada. La bola de la vida arrojada al cielo, girando, sola en el espacio. Te he salvado. Al final del viaje, estaba visiblemente febril. Ella puede haberme engañado, sabe dijo confidencialmente a un hombre del gobierno. Tiene que estar preparado para eso, por supuesto. La conozco. Se echó a reír suavemente. Es cosa muy seria. Retuerce el corazón. Al llegar a San Francisco estaba feliz. ¿Sabéis que las nutrias volverán? Estoy seguro. Ese terreno ganado al mar no durará, aquí habrá nuevamente una bahía. Lo pusieron en una camilla en la base aérea Hamilton, y estaba inconsciente un momento después del despegue. Pero antes había insistido en arrojar las últimas migas que le quedaban a las aves de la pista. Las aves tienen sangre caliente, sabe dijo a la gente que lo esposaba a la camilla. Luego Ayn sonrió dulcemente y quedó inerte. Permaneció así casi los diez días restantes de su vida. Por supuesto, en ese momento a nadie le importaba. Los dos hombres del gobierno murieron rápidamente, apenas terminaron de analizar los restos del alimento para aves y del spray para la garganta. La mujer del Kennedy había comenzado a sentirse mal. El magnetófono que pusieron junto a su lecho no dejó de funcionar, pero si hubiera habido cerca alguien que pudiera oír la grabación, solo habría encontrado balbuceos. Gea Gloriatrix Canturreaba. Gea, muchacha, reina. Por momentos se mostraba grandioso y atormentado. Nuestra vida, tu muerte gritaba entonces. Nuestra muerte hubiera sido también la tuya, ¿no era necesario, no era necesario? En otras ocasiones acusaba. ¿Qué has hecho con los dinosaurios? Preguntaba. ¿Acaso te molestaban? ¿Cómo hiciste, con ellos? Fría, reina, eres demasiado fría. Esta vez has estado muy cerca, muchacha deliraba. Y luego lloraba, acariciaba las ropas de la cama, se ponía sentimental. Solo en el último instante, entre su propia inmundicia, sediento, encadenado aún a la cama en que lo habían olvidado, recobró de pronto la coherencia. En el tono claro y ligero de un enamorado que planea un paseo al campo en verano, preguntó al magnetófono. ¿Has pensado alguna vez en los osos? ¿Con tantas posibilidades? Es curioso que nunca hayan adelantado más. Por casualidad, no estabas tratando de salvarlos, muchacha rió con su garganta destrozada, y más tarde murió. Amberjack. Amberjack se llamaba Daniel cuando vio por primera vez a su antigua novia, esa chica Ru. Y se entendieron. Y siguieron entendiéndose, los veranos en el parque, los inviernos esquiando, y después de un tiempo, tanto inviernos como veranos en el pequeño piso de Amberjack. Pero tuvieron mucho cuidado de no llamar a eso amor. Amberjack no quería llamarlo amor porque venía de una familia nuclear de White Plains donde el amor consistía en que mamá Jenny chupaba tiernamente la sangre de Danny Senior, en la amarga, falsa jovialidad de su padre en el patio, y en las picanas eléctricas para ganado de ambos que chisporroteaban descargas en el hígado inerme de Amberjack. Promedio 4. Chispa. Finalista nacional meritorio, Chispa. Escuela médica de Johns Hopkins, Chispa. Chispa. Beca del NIH, Chispa. Y de pronto solo quedó Amberjack, dirección desconocida, médico en una clínica vista de Cleveland, sin más chispas. De modo que con todo cuidado se guardaba de llamar amor a lo que hubiera entre Rue y él, pero cuando le apretaba la muñeca al salir parpadeando del cine de la calle Emerald, sentía que sostenía una pata de conejo viva que le daría vida y suerte para siempre. Y Rue no podía realmente llamar a eso amor, porque venía de una gran familia, a veces expresiva, de Scarsdale, donde amor era el nombre de una pared de cristal insonoro y sin costuras, sucia de huellas digitales sangrientas y mechones de pelo suave de color castaño contra la que un chico, el del medio, no querido y sin talento, se golpeaba hasta convertirse en unos ojos entumecidos clavados en los brillantes jugadores del exterior. Y a veces su hermana menor Pompi, que parecía una Rue mejorada, extendía el brazo a través de la pared y abrazaba a Rue con su suave y afilada garra y decía Quiero a Rue, cambiemos nuestros trajes pantalón para la cosa de esta noche, o, no digas que no vendrás, te buscaré compañía, y Rue atravesaba la pared sin poder hablar, con el viejo traje pantalón de gamberro de Pompi, y salían en el coche y nadie sabía su nombre y la pared retornaba. O su madre decía me gustaría no sentirme resentida contigo, muchacho, pero más vale decir la verdad, el maldito diafragma se movió y tu padre rompió los pasajes del crucero. Y a veces la mano del padre de Rue atravesaba la pared y le acariciaba la cabeza y la llamaba Pompi. De modo que Rue no pensaba llamar amor a eso que tenían ella y Amberjack, pero cuando él murmuraba su nombre por la noche, como hacía muchas veces, un gran diapasón resonaba dentro de ella como el fondo del mar tocando el arpa de para siempre. Pero llegó entonces esa noche, la más cálida de todas, en que Amberjack y Rue sacaron el colchón al balcón recalentado y arrumbrado en que habían muerto los geranios y se tendieron sudorosos a hablar en tono soñoliento de un acondicionador de aire mientras la inversión térmica sobre la calle Emerald ardía en el oscuro cristal de la ventana, a su lado, y Griega Rue tocó su vientre allí donde empezaba a ponerse un poco tenso, y sus areolas, y dijo casualmente a Amberjack que se iba. Siempre había pensado marcharse cuando eso ocurriera, porque sabía que ocurría cuando el diafragma se desplazaba, solo que ella tomaba píldoras y que realmente no había sido un error. Y después de un momento convulsivo, Amberjack se enteró de todo, lo que no era difícil si la miraba con los ojos que usaba en la clínica. Y muy pronto hubo en ese loco balcón palabras amor, análisis de sangre como aves imparciales. Y lloraron cada uno sobre el vientre del otro, echando miradas furtivas a las palabras aves y diciendo cosas como a nosotros nos ocurrirá eso nunca jamás. Y en ese momento los mariquitas de dos pisos más abajo conectaron una última luz estroboscópica para su show de luces justamente mientras una persona en el sótano pronunciaba un patológico número primo de los nombres de Dios, y el campo de fuerza local hizo flup y desapareció en el helado viento de cola de la flecha de Zeon, allí donde todo incide sobre ninguna parte. Y Amberjack se encontró congelado en la estasis y mirando por la ventana bruscamente iluminada de su casa a Amberjack que entraba por su propia puerta. Y una persona niño, un pequeño de andar vacilante, se echaba contra las piernas del otro Amberjack, que tenía una chaqueta con tres botones y dejaba su maletín de médico de piel plástica como en un anuncio de seguros para alzar a su hijito. Solo que el rostro de Amberjack parecía un anuncio del infierno, y en la banda de sonido había una voz femenina tan dulce como jalea fría en un rectoscopio. Y el pelo de la señora Ru Amberjack se había vuelto lustroso y su trasero ondulaba en sus pantalones ceñidos de un azul de grito. Y Amberjack advirtió que estaba contemplando, no su propio futuro. Y entonces vio que él, el verdadero, horrorizado Amberjack, se ponía lentamente de pie, lentamente, como un barco escorado que se endereza, y que su verdadera Ru también se ponía de pie, y que de algún modo ambos luchaban en el balcón y hacían terribles ruidos en velocidad lenta. Cuando todo cayó de pronto en la normalidad, excepto un gemido acelerado en seis octavas chillonas y él estaba solo en la escalera de incendios mirando a Ru que giraba en el aire de la calle Emerald como una equilibrista cayendo cada vez más pequeña y... Sus ojos de la clínica ocuparon ese lugar de su cabeza que nunca más podría mirar hacia abajo. Yo no diré nada susurró la ventana oscura a su lado. Giró rápidamente. ¿Ru viva? Era Ru. Y se lanzó a través de la ventana, y de rodillas, entre el cristal en añicos, miró las piernas azules. Ella buscó el interruptor. Él vio que todo estaba al revés. Pu. Finalmente te encontré sonrió Pompey, mirándolo intensamente. Luego asintió y se movió hacia el teléfono. Llamaré a la policía dijo. Seré tu testigo guiño el ojo, mientras ponía en la mesilla sus guantes y la caja de la peluca. Como si hubiera venido para siempre. Gracias. 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 Gracias.